Y luego de esta información vamos a establecer contacto en vivo y directo con el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Tal como pudieron apreciar a través de nuestra señal, ahí se está efectuando el foro denominado Software Libre y Software Propietario en el Gobierno Electrónico. Veamos. Representante y gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología que esta mañana también va a compartir con nosotros el foro. Bienvenidos, bienvenida a la Asamblea Nacional. También le agradecemos al personal de protocolo de nuestra Asamblea que siempre están atentos y atentas para atendernos y compartir con nosotros un nuevo modelo del Poder Legislativo abierto al pueblo. Definitivamente esta Asamblea se ha convertido en eso, Puertas Abiertas, donde todos y cada uno de los venezolanos puede participar, discutir, debatir. Y que seguramente de este debate de hoy vamos a incorporar muchas de las sugerencias y opiniones que ustedes generen y sugieran. Al final vamos a hacer también una ronda de preguntas y respuestas, donde vamos a tratar de satisfacer las expectativas de todas y cada uno de ustedes. Así que bueno, damos por instalado este Software Libre, este evento de foro Software Libre y Software Propietario del Gobierno Electrónico. Acuso recibo del Comité Hispano-Venezolano por la República Española Antifascista Siempre, en el 75 aniversario de la Segunda República Española. Gracias por el aviso que nos han hecho llegar. Bienvenidos, bienvenida, si hay gente entonces vinculada a esta organización. ¿Comenzamos? Vamos entonces a dejar la palabra al diputado Luis Tascón, quien es el proponente de la Ley de Gobierno Electrónico. Bueno, yo voy a hablar de aquí porque yo ya en tanto tiempo de ejercicio parlamentario, se me hace prácticamente imposible hablar sentado. Tengo que pararme, y ahí el micrófono no me da pararme. Hablar de pie, como se nos obliga en el Reglamento Interior y Debate. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es una precisión un poco política de lo que es esta nueva Asamblea Nacional. Este espacio donde nosotros estamos, que todos lo hemos conocido por televisión, fue un espacio reservado a las élites, a los espacios del Senado, esta era la Cámara del Senado, a la juramentación de un presidente, a una sesión protocolar, pero jamás estuvo abierto para la discusión con el pueblo de las leyes. Este espacio es permanentemente utilizado para hablar de la ley de transporte o de otras leyes que nosotros estamos aprobando en el Parlamento, donde viene la gente, como lo dijo nuestro presidente, como viene la gente a puertas abiertas a participar. Nosotros venimos, ya hace dos años, con el apoyo de unos compatriotas, desarrollando este proyecto de ley, después hablando con el Ministerio y tratando de fortalecerlo, buscando trazar el objetivo central. Nuestro objetivo como Asamblea Nacional, que es el objetivo también del Ministerio de Ciencia y Tecnología, fundamental en esta ley es el gobierno electrónico, optimizar la función de gobierno. Estoy seguro, y lo he dicho en todos los foros a los que he asistido, que la mejor arma contra la burocracia y contra la corrupción es un gobierno electrónico. También estamos claros de que necesitamos, dentro del contexto del gobierno electrónico, que también aproxima al ciudadano a la gestión de gobierno. También no puede facilitar la democracia participativa y protagónica, la tecnología no la puede facilitar. Estoy también seguro de que necesitamos soberanía tecnológica. Es un elemento fundamental. No podemos pensar en un gobierno electrónico si no tenemos soberanía. Si no tenemos soberanía. Es decir, si el Estado no controla la tecnología, no podremos tener esa tecnología. Eso es fundamental. Ahora, dentro de todo el marco de lo que ha sido este debate nacional, fuimos a San Cristóbal, a Puerto Ordaz, a Margarita, estuvimos en la central, haciendo mesas de trabajo, escuchando propuestas. Todavía están pendientes dos actividades. Estamos esperando confirmar si la vamos a realizar una en Maracaibo y la otra en Valencia este fin de semana. Para terminar el proceso de consulta, de mesa de trabajo, para empezar la redacción. Y el proceso de redacción no va a ser un proceso de cúpula, que nos vamos a encerrar los diputados de la Comisión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y vamos a hacer la ley que nos parezca. Vamos a tomar un salón, que es el salón bicentenario, que le estoy solicitando a la Secretaría y al personal de la Comisión que lo pidamos. Los días lunes en la noche, miércoles en la noche y jueves en la noche. Tres días a la semana, en jornadas de tres horas. Para ir debatiendo y para ir redactando con representantes de todos los sectores. Con representantes de la Cámara de la Industria de Informática, con Cabecom, con las empresas, con el Ministerio, con la Sociedad del Software Libre, con la Comunidad del Software Libre, con todos. Y que hagamos un proceso de redacción conjunto. Les repito, para nosotros en la Asamblea Nacional, el objetivo primario es el gobierno electrónico. El software y el hardware son herramientas para ese gobierno electrónico. Ahora, tienen que tener una caracterización y tienen que estar adecuados con lo que es el concepto de soberanía. Amplio concepto de soberanía. Eso es nuestro principio. Y por ese principio, y producto del debate que se venía presentando entre el software libre y el software propietario, que se nos presentó en varias mesas, decidimos convocar este foro. Para que se nos dé luz. Para que nos expliquen, para que nos digan. Para que venga la gente representante de Microsoft, de IBM, que tienen posiciones de mercado confrontadas, que son competencias. Y que nos expliquen cuál es su plataforma. Que venga la gente de la comunidad del software libre. Que vengan los fabricantes nacionales del software propietario, porque nosotros tenemos que producir una herramienta legislativa, una ley que sea lo más perfecta posible. Y la única forma de producirla es que escuchemos a la mayor cantidad de gente posible. Es que nosotros veamos qué es lo que le conviene más al gobierno, al Estado. Yo estoy seguro que este debate, de esta contradicción, surgirá la mejor posición para el Estado. Debe surgir. Que nosotros, quienes estamos y tenemos la responsabilidad de la representación popular, los escuchemos. Escuchemos a los ponentes, escuchemos las preguntas, escuchemos el debate. Y de ese debate, tengan la completa seguridad que saldrá lo mejor para la República. Que ese es el objetivo. No me interesan. No tengo interés alguno en ninguna empresa de software propietario. No tengo interés alguno en la comunidad del software libre. Lo que me interesa es el interés de la República. Y espero que los ponentes, a la altura del conocimiento que los ha traído, todos, inclusive hemos podido traer una ponencia excepcional, que es la última ponente. Una señora de una de las zonas más deprimidas de Puerto Ordaz, que se llama Cambalache, que no sabía nada de tecnología, de información, y que no va a venir a exponer su realidad, su experiencia. De lo que ella vivió cuando se enfrentó al software, cuando estuvo en Misión Rivas y le enseñaron a trabajar con software. Y después cuando llegó y conoció otro tipo de software y la respuesta de la gente, porque yo creo que para nosotros también nos nutre bastante eso. Muchísimo. Es más, nos nutre más eso. La experiencia de la persona que nunca ha conocido nada de esto y que de paso, la mayoría ha sido excluida de todos los procesos, por supuesto también, de la formación en el área tecnológica. El objetivo entonces es entender, conocer, escuchar, y repito, buscar el interés de la República, el interés para el pueblo, lo que sea mejor. La decisión que sea mejor, esa es la decisión que nosotros tomaremos. Tengan la completa seguridad. Muchísimas gracias por esta asistencia tan nutrida. Le estaba comentando ahorita a Jorge, nuestro viceministro de Ciencia y Tecnología, que qué impresionante como ha ido creciendo esta ley como una bola de nieve. Empezó siendo una pequeña idea que de repente ni siquiera se reseñaba en los medios de comunicación y hoy ya se ha convertido en un objeto de debate y yo sé que mientras más nos aproximemos a su aprobación en segunda discusión, más va a ser el debate y la contradicción. Bienvenido sea. Porque ese debate y esa contradicción es la que nos va a abrir el camino, te repito, de lo que nosotros queremos. La mejor ley adaptada para el mejor pueblo. Muchísimas gracias y bueno, que empiece el foro, Andrina. Han sido las palabras del proponente de la ley, diputado Luis Tascón, en el marco del foro Software Libre y Software Propietario en el Gobierno Electrónico. Cabe destacar que Asamblea Nacional ANTB está transmitiendo en vivo para toda Venezuela y para todo el continente latinoamericano. Tiene la palabra, antes quisiera señalarles que las ponencias tendrán un tiempo promedio de 10 minutos entre cada uno de las personas que va a intervenir. Es decir, un total de 6 serían 60 minutos y estimamos que 90, 100 minutos sería el foro de hoy para que estén preparados psicológicamente allí en sus asientos. Además, hay salas de baño, están aquí apenas al salir la de los caballeros y un poco más allá el de las damas. De todas maneras, la gente de protocolo les va a indicar muy bien dónde están las salas de baño. Así que feliz día y queda con ustedes para su ponencia el ingeniero Jorge Perris-Beitia puede hacer uso también de la tribuna de oradores si es su gusto. Muchas gracias, presidente. No, lo vamos a hacer desde aquí. Señores diputados de la Asamblea Nacional, miembros de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, representantes del sector de tecnología y en Venezuela, miembros del Ministerio de Ciencia y Tecnología y otras instituciones del Estado que nos acompañan, invitados especiales, miembros de las comunidades de desarrollo de software, señoras y señores. Antes que nada, quisiera agradecer a la Asamblea Nacional, en particular a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social, por el interés y la oportunidad de aclarar ideas y sumar esfuerzos y opiniones en torno a la promoción y uso del software en el gobierno bolivariano, con motivo de la discusión pública del proyecto de Ley de Tecnologías de Información. Con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el carácter constitucional que nuestra Constitución bolivariana le otorga a la ciencia, la tecnología y el conocimiento, comienza en Venezuela a darse la importancia estratégica a estos temas en su vinculación directa con las políticas de desarrollo y en particular con el crecimiento del proceso de la revolución misma. De manera especial el conocimiento al ser este el producto resultado que permite mostrar los logros que con la ciencia y la tecnología se obtienen en todos los ámbitos de su acción de manera muy especial en nuestras comunidades tradicionalmente excluidas de toda posibilidad de participar de la riqueza y desarrollo de nuestro país. El conocimiento a diferencia de productos o entregables de otras instituciones del Estado venezolano tiene la particularidad de hacer a la ciencia y la tecnología transversal a todos los demás sectores permitiendo que sobre la base de este se fortalezcan principios de independencia y soberanía a la vez que impulsan el desarrollo creando bienestar a quienes lo utilizan. Sin embargo sobre el conocimiento hoy pesa la responsabilidad de ser el componente clave ofrecido para construir apoyándose instrumentos de nuevas tecnologías nuevos modelos de sociedad la sociedad del conocimiento donde la información y el conocimiento sean de libre acceso para todos. Luego de que el año pasado Venezuela venciera el primer flagelo que es el analfabetismo insistimos en promover el alfabetismo digital la infraestructura tecnológica social los contenidos y servicios apropiados al desarrollo del país donde la tecnología debe ser el commodity o el instrumento de los servicios de esta nueva sociedad del conocimiento y nunca la razón de ser para transitar hacia ella. De esta manera proveerles a nuestras comunidades de los medios que les permitan ejercer un modelo de participación democrática en donde unas propuestas sociales incluyentes garanticen el crecimiento de esta nueva economía productiva que sustenta el desarrollo endógeno es una de nuestras principales misiones. No hay que olvidar que detrás de las promesas y ofrecimientos de estos modelos de sociedad del conocimiento existe una dura realidad. La posibilidad de crear una sociedad donde los parámetros actuales de dominio y control se fortalezcan en una modalidad basada sobre quien posee el conocimiento. Debemos evitar la simple promoción del acceso y uso de las tecnologías por encima de la apropiación de ellas. No hacerlo significaría de alguna manera fomentar la dependencia en la construcción de la sociedad del conocimiento. Nuestro compromiso como Ministerio es mantener el foco de construcción en una sociedad centrada en el desarrollo humano con las consideraciones de libertad plena en la generación el acceso y el uso del conocimiento libre de todo ello y soportando la participación la inclusión y la libertad de selección y determinación de nuestras comunidades. Para responder a las demandas de nuestras comunidades lo importante ha sido el modelo por medio del cual se logra una mayor participación y apropiación social del conocimiento por parte de las comunidades involucradas con programas como la gerencia social del conocimiento que incorpora a los ciudadanos en la construcción de los modelos de sostenibilidad social y productiva que en ellos se ejercen. Actualmente estamos gestando la misión ciencia como un afianzamiento de la política de acceso y uso del conocimiento cuyo principal objetivo es conformar una nueva cultura de la ciencia y la tecnología en Venezuela más vinculada a nuestras realidades su contribución al bienestar y a la producción. La combinación de todos los saberes su cultivo y uso generalizado incorporando a todos los actores investigadores inventores saber popular y comunidad en una propuesta de mayor impacto social, político y económico para nuestro país. Desde el descubrimiento del fuego el conocimiento nace de manera natural asociado a la libertad de descubrir investigar conocer y aprender a la naturaleza creativa e innovadora del ser humano conjugando todo tipo de saberes populares tradicionales académicos y fundamentales el conocimiento como poder y como poder del pueblo fundamento de las distintas manifestaciones de sociedades que la humanidad ha mostrado se ha ido convirtiendo en elemento clave para garantizar la propia supervivencia de la sociedad llegando a ser limitativo reservado excluyente y hasta secuestrado por aquellos que controlan o pretenden controlar las sociedades en este orden de idea hoy en día el conocimiento pasa a ser objeto de comercio en sí mismo más allá de sus manifestaciones o expresiones llegando a conformar modelos privativos y restringidos en su acceso por otro lado se mantienen las corrientes que claman por modelos libres de generación acceso y uso del conocimiento sin embargo en la nueva sociedad que estamos transitando las situaciones de desigualdad persisten al igual que sucede con la imposición de modelos comerciales como el ALCA por lo que es necesario generar nuestro propio modelo como mecanismo que genere un balance en la sociedad mundial apoyando las políticas de desarrollo nacional y de integración regional a mayor suma de conocimiento mayor soberanía la verdadera soberanía se obtiene con modelos no excluyentes donde se preserve la igualdad y el equilibrio actualmente en la balanza del conocimiento libre y del privativo el fiel aún se inclina por este último por lo que debemos conocer el modelo primativo apoyarnos en el modelo libre e ir construyendo nuestro modelo propio donde se nos garantice la apropiación de todo el conocimiento de manera progresiva el ministerio de ciencia y tecnología es el órgano rector en materia de tecnología de información del gobierno bolivariano y es por ello que respaldamos este proyecto de ley de tecnología de información donde el estado venezolano contará con un instrumento que le permite organizar y articular la apropiación uso y promoción de la tecnología que a su vez le permite ofrecer de manera transparente eficaz y eficiente servicios al ciudadano base del gobierno electrónico donde este último puede ejercer igualmente su participación democrática y contraloría social mandato de nuestra constitución igualmente ratificamos nuestro compromiso para garantizar que en todos los proyectos e iniciativas que llevamos adelante incorporamos las condiciones que nos permitan mantener la plena soberanía sobre lo que construimos así el contenido de la ley de tecnologías de información es mucho más que el tema de software sin que por ello dejemos de reconocer la importancia de este en la expresión final e interacción de la tecnología y el ciudadano son estas las razones que llevan al ministerio a promover la apropiación del conocimiento alrededor del software libre como uno de los instrumentos para construir aplicaciones y soluciones robustas y de utilidad para la gente para que de esta manera contribuya a construir nuestro propio modelo de gobierno electrónico y sociedad del conocimiento ratificamos nuestro compromiso con las tecnologías abiertas en general sin embargo entendemos que el tema no es tecnológico y que los nuevos paradigmas en el manejo de la cultura la información y el conocimiento son de mayor importancia al igual que el uso de estándares no dependientes en la generación almacenamiento e intercambio de información en este sentido requerimos la unidad y articulación del sector tecnológico venezolano en especial el excelente talento técnico y profesional para que acompañe las políticas de gobierno como un espacio de fortalecimiento de una industria menos dependiente y más comprometida con el desarrollo del país requerimos disponer pues de una industria en materia de software orientada hacia la sociabilización de la informática como conocimiento empaquetado libre y propio la capacidad nacional conformada por un conjunto de centros y servicios de formación soporte asistencia técnica investigación y desarrollo certificación homologación promoción y divulgación todos ellos apoyando la creación de un modelo propio que asista a las políticas de desarrollo nacional y regional del gobierno bolivariano de Venezuela muchísimas gracias felicitamos al ingeniero Jorge Berrizbeitia quien es viceministro de ciencia y tecnología por esta ponencia donde destacó la importancia de la ley del gobierno electrónico la incorporación de los sectores de todos los sectores al manejo de la tecnología el nuevo modelo de participación económica es decir el desarrollo endógeno que desde Venezuela trata de construir un nuevo modelo de sociedad habló también acerca de la sociedad del conocimiento el conocimiento en manos del pueblo y acerca de la ciencia y la tecnología transversal a todos los sectores una breve síntesis de lo que señaló el ingeniero en su ponencia muchas gracias queremos dar la bienvenida a la señora Ana Morillo quien es representante de NUDETEL CAMBALACH y la invitamos para que se incorpore al panel ya está bueno salvando el género un aplauso para ella no todos son varones sino que también hay mujeres ahora le damos la palabra para su ponencia al representante de Microsoft ingeniero Jorge Salles y puede hacer uso de la tribuna de oradores si así lo desea si la ponencia la va a hacer desde el ángulo izquierdo los efectos de manejar la parte visual también muy buenos días mi nombre es Jorge Salles yo trabajo para Microsoft hace 13 años tuve la oportunidad de trabajar aquí en Venezuela como gerente general de la subsidiaria de Microsoft por dos años en los dos primeros años del gobierno del presidente presidente Chávez y agradezco mucho de verdad para mí es un honor estar aquí teniendo la oportunidad de pasarles un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido a a a largo de estos 13 años de Microsoft y más antes de juntar a Microsoft mi vida profesional mi puesto en Microsoft es muy muy interesante de verdad que yo le saco mucho provecho en términos de felicidad yo manejo una área que mantiene relaciones con todas las comunidades técnicas profesores estudiantes desarrolladores programadores la gente que da soporte a tecnología son como un millón duzentos mil profesionales en Latinoamérica y sumados a estos ochocientos mil programadores y ochocientos mil estudiantes o sea nosotros tenemos una comunidad muy vibrante muy con mucha energía y yo veo la misma energía aquí en las comunidades de software libre y en el gobierno y de verdad que es la primera vez que yo veo el tema que yo considero también muy importante de software está siendo llevado de una manera tan democrática entonces les felicito y les agradezco la oportunidad bueno yo tengo muy poco tiempo y tengo mucho que hablar entonces yo voy tratar de hacerlo de una manera muy rápida tengo mi acento brasileño mis defectos de portunhol pero espero hacer una comunicación efectiva nosotros vamos hablar de preferencia o no preferencia por modelos de desarrollo ok bajo marco de eficiencia soberania transparencia inclusión digital y social y ahí en inclusión digital yo estaré hablando no solamente de personas naturales pero también de pequeñas y medianas compañías como hacerles llegar a tecnología como hacerles como proveles una oportunidad de sacar provecho de esta evolución tecnológica luego voy a hablar un poco de desarrollo de la industria local y de lo que es el desarrollo endógeno desarrollo de tecnología en venezuela tengo aquí algunos ejemplos de índia irlanda uruguay y algunas estadísticas nacionales ok entonces mi compromiso con ustedes existe de hablar de preferencia o no preferencia muy bien modelos de software hay todo modelo tiene ventajas y desventajas ok el modelo de software libre trae bastantes ventajas el modelo de software propietario también trae bastantes ventajas ok se produce buen software al final ok pero cuando hablamos de tecnología debemos tomar en cuenta montones de detalles ok no es solamente por ejemplo el modelo de desarrollo yo creo que ustedes se pondrán de acuerdo conmigo que hay que ver también mantenimiento como se hace instalaciones como se entrena gente o sea todo como se actualiza una versión de un producto verdad como se corrige un problema cuando surge un problema quien se pone ahí adelante con responsabilidad para solventarlo o sea hay montones de una mezcla de varios elementos a tomar sin cuenta bueno la otra es si el modelo sirve de una manera perfecta mis objetivos estratégicos y yo creo que la discusión viene muy en línea con eso bien yo voy a hablar de los modelos y yo voy a tomar como ejemplo una una ancla de la comunidad de software libre que es el sistema operativo Linux en la verdad Linux es un corazón del sistema operativo no es un sistema operativo como tal a él le debemos añadir varias otras partes para que cumpla con funcionalidades con bondades que existen por ejemplo en un sistema como Windows eso es natural porque ahí fue hecho una elección como se desarrolla el producto hay varias comunidades varios desarrolladores y algunos poquitos desarrolladores que son profesionales que cuidan que el producto final sea un producto de largo de amplo uso de ampla de calidad y así por adelante o sea hay contribuciones de varios desarrolladores y un grupito pequeño hace todo son guardianes de lo que es el producto final pero todos están libres para copiarlo para extendelo para poner funciones adicionales bien pero como es un corazón yo tengo que añadir por ejemplo si quiero un correo eléctrónico tengo que añadir un módulo de correo eléctrónico si quiero por ejemplo una una obra de cálculo o un editor de texto tengo que añadir también o un editor de activos tengo que añadir también y por ahí vamos entonces cuando vemos tenemos un conjunto bastante interesante y en número extenso de componentes de una solución entonces por ejemplo yo tengo aquí un ejemplo de Red Hat por ejemplo porque hace Red Hat Red Hat toma cada destes componentes y hace lo que llaman de versión yo tengo aquí una versión de Red Hat y para que ustedes sepan por ejemplo una distribución de Red Hat para oficina para escritório tienen como 677 de estos paquetes armados cada paquete es desarrollado por un grupo de desarrolladores voluntarios que están por todas las partes del mundo y se integran aquí a este corazón que es el Linux ok entonces Red Hat cuál es el objetivo que está la complejidad de integrarse tantos tantos paquetes por ejemplo una versión de SUSI para servidora tiene como 1423 paquetes cada uno es desarrollado por un grupo independiente con una metodología independiente con un criterio de testeo de pruebas independientes entonces como hace como es el modelo de negocio de Red Hat Red Hat le da uno acceso libre a código tiene una versión básica y todos están libres para copiar para modificar pero eso no es decir que cuando uno modifica queda con el nombre Red Hat versión X ok ellos hacen plata con contratos de mantenimiento ok y también hacen venta de cotas de soporte y hay un detalle más si una compañía o una persona desea tener un producto con más bondades o mejor más moderno de alguna manera lo que hacen es añadir si señor tomamos preguntas ahora diputado o no 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 al final ok las preguntas las hacemos al final ok se hace una ronda completa de preguntas va a haber una ronda completa de respuestas y posteriormente va a haber una segunda ronda de repreguntas y una última segunda ronda de respuestas tenemos todo el día ok hay que traer conmigo entonces no se oye bien ahora sí mejor ok entonces con 1423 paquetes cuando se hace una pregunta que tenemos que hacer aquí en términos de modelos por ejemplo como queda que tan difícil es implementar en una escala muy amplia que tan difícil es mantener versiones que tan difícil es construir soluciones y asegurar que las soluciones que usan un pedacito deste un pedacito deste quedarán compatibles con ellos mientras ellos evolucionan a través de la comunidad de software libre ok entonces como garantizar que el paquete queda funcionando de una manera perfecta y con los programas que serán desarrollados sobre ellos bueno una vez que alguien hace algún cambio en una versión de Red Hat o cualquiera que sea la versión de Suzy de Debian tiene que publicar el trabajo de vuelta a la comunidad y cambiar la versión del producto o hacer un comentario no se trata más de la versión tal porque yo cambié tal cosa ok y aquí hay un reto por ejemplo en una instalación massiva de software libre con mucha variedad que todos pueden tener acceso y hacer cambios como mantener compatibilidad por ejemplo se dio algo un certificado de retail o se dio algo en la rutina de seguridad nacional como saber si alguien ha cambiado algo que quedará compatible o quizás un programa para declaración de impuestos o sea no es fácil yo no estoy diciendo que es imposible nada más estoy hablando por ejemplo si hablamos mucho de eficiencia si hablamos mucho de garantizar conocimiento uno no deseará quedarse ocupado en mantener versiones o en mantener compatibilidad o mantenerse testeando productos por mucho tiempo entonces el modelo deja un poquitico es un PR del modelo que yo diría pero no estoy diciendo que el software es de mala calidad nada yo estoy diciendo que es una característica la otra cosa que es interesante y yo voy a hablar de eso es la cuestión de crearse nuevos módulos o nuevas inovaciones vamos ver por ejemplo el ejemplo de open office vamos suponer que aquí todos nosotros utilizamos open office ok y que alguien desarrolle un módulo chévere para una hoja de cálculo ok un módulo súper chévere adecuado a las cosas locales uno tiene el derecho de hacer cambio este cambio pero no tiene el derecho de publicar o de incorporar automáticamente a open office como tal él tiene que hacer la publicación a la gente que controla open office y ellos van a juzgar si van a incluir o no en la próxima versión si deciden no incluir ya venezuela o quien sea queda con una versión distinta sale del camino que tenía de compatibilidad de paquete a un paquete propio ok y de ahí como asegurar que va a haber compatibilidad con tantos tantos otros módulos dentro del marco de software libre entonces si estamos hablando de eficiencia yo le llamo la atención que esta responsabilidad la tienen los proveedores de software propietario o la gente que hace plata con venta de software ok es una responsabilidad de quien produce ok y en el modelo de software libre este es un dolor de cabeza entonces como ha pasado este tema en la en la por las compañías que ya empiezan a utilizar el software libre aquí disculpa me dio traje la información en inglés para decirles que fue una fuente el fuente es data information week ok que hicieron ellos entrevistaron 420 profesionales de tecnología que ya están han utilizado software libre la pregunta fue ¿cuáles son las dificultades y riesgos que ustedes ven en su día a día? la primera es incompatibilidad de software la segunda es falta de conocimiento técnico la tercera es documentación de baja calidad ok acuérdense que las comunidades de software libre tienen distintos niveles de cultura o de entrenamiento en desarrollo de software entonces por ejemplo mientras en software propietario los desarrolladores son entrenados trabajan bajo la metodología en software libre no está garantizado una metodología una metodología de pruebas una metodología de desarrollo de mejores prácticas de seguridad así por adelante entonces ni siquiera está garantizada las mejores prácticas de documentación y eso ustedes pueden leer en todos los comentarios incluso de los líderes de software libre son cosas que todavía tienen que mejorar problemas de soporte de hardware ok también las lecciones que se van cambiando pueden tener problemas y por ahí vamos ok una cosa del software libre que me gusta muchísimo muchísimo y yo creo que es indudable y yo creo que es una gran ventaja del modelo es el acceso al código ok uno poder ver el código mirar el código auditar el código aprender con el código entonces por ejemplo para escuelas es muy importante para soberanía es muy importante ok saber que tipo de código está metido ahí ok será que no hay una rutina que lee cosas y envía para no sé qué o sea es muy importante tener acceso al código y las compañías de software propietario han aprendido eso ok y Microsoft ahora tienen programas de apertura de código o sea de acceso al código garantizar acceso al código ok ya la teníamos para el sector académico donde tenemos el código abierto a investigadores tenemos por ejemplo comunidades de investigadores que compartan cosas ok y ahora más aún tenemos desculpa está en inglés es cópia del sitio web donde está registrado el programa el programa acaba de salir tiene como dos semanas es un programa que se llama shared source donde garantiza acceso a código a cualquier socio de negocio de Microsoft a cualquier gobierno a cualquier institución de enseñanza ok incluso a personas naturales y ya hay compañías de software libre hay una otra cosa con software libre que es un poco yo no sé si es un beneficio o no depende por donde lo miramos por ejemplo una compañía que genera un conocimiento no puede hacer plata sobre este esfuerzo sobre esta dedicación sobre este trabajo porque hay una licencia de software libre que es muy restricta muy estricta en términos de quedar la cosa gratis ok de libre acceso esta compañía aquí Sugar CRM era una compañía es una compañía de open source ok que estaba angustiada porque sus ingresos estaban declinando ok y ella no sabía que hacer tenía una comunidad de desarrolladores increíble entonces se le presentamos esta modalidad de hacer desarrollo de software como es esta modalidad una compañía tiene acceso al código puede desarrollar código crear extensiones y esta licencia que es una nueva licencia de Microsoft permite que sea comercializado el software o sea permite desarrollo en dólar permite desarrollo a través de cooperativas igualito a lo que hacen las comunidades de software libre y va más allá porque el tipo de licenciamiento le permite a la compañía vender licencias ok la compañía puede hacer la opción de no hacer ventas o hacer ventas por eso que el nombre es shared source ok cambiando ahora de asunto a industria local como anda mi tiempo ahí deputado ok que tan importante es esta discusión ok que impacto tiene para el país ok yo vengo de un de un seminario mundial del banco interamericano de desarrollo que creo que sigue en brasil hasta el 5 de abril y uno de los días fue dedicado a tecnología ok y este tema de tecnología ha sido discutido incluso en otros encuentros de la comisión europea del banco mundial y así por adelante y mira que interesante la comisión europea tiene una una junta de países es como tener una junta de la comisión nacional de ciencia y tecnología esta que está instalada aquí se llama OSCD y tiene más o menos unos 30 países están aquí a barra australia áustria bélgica canadá suíza mérico también se metió ahí espanha turquía holanda hay varios países ok alemania grécia hungria y mira que interesante como es la participación de tecnología de información lo que hace el impacto es mejorar la produtividad en otros sectores económicos y oportunidad para hacer cosas distintas diferentes ok tanto para enseñanza cuanto para la vida comunitaria inclusión digital etc y en este seminario del Banco Interamericano hubo una ponencia de un profesor índio que se llama profesor Prahalad él es profesor de la Universidad de Michigan y en la ponencia de él nosotros estuvimos convidados para también hablar de inclusión digital de lo que llamamos de la base de la pirámide que son las compañías pequeñas y medianas que no han sido favorecidas por la llegada de tecnología de información entonces yo voy a hablar un poquito sobre eso también como es el desarrollo de software en Venezuela tenemos una comunidad de 8 mil desarrolladores programadores profesionales creo que hay aquí representantes ¿no? ¿hay representantes de la comunidad de Microsoft aquí? ¿podrían? ok gracias por venir más de 100 compañías trabajan con enseñanza entrenamiento basado en Microsoft más de 50 mil profesionales de tecnología de información más de 75 mil estudiantes más de 1.200 compañías que son canales de ventas de servicios y más de 511 compañías de software produtoras de software o sea es una comunidad inmensa diputado bien bien considerado ok aquí están las estadísticas de como movimenta el sector de software en Venezuela vendas de la industria 279 millones de dólares y por ahí vamos exportaciones de 50 millones y hay una cosa importante aquí 77% de las compañías que desarrollan software desarrollan sobre una tecnología que se llama Microsoft ok más de 35 o 33 mil puestos de trabajo o sea es un impacto interesante cuando hablamos de mercados emergentes y tecnología de información acuérdense que el mundo no para ok nuevos desarrollos nuevas cosas y el paradigma quedarse fijado en un paradigma puede ser una equivocación ¿qué se dice? un equívoco ok pues el mundo sigue cambiando nuevas tecnologías están llegando y nosotros de países emergentes tenemos una ventaja increíble mira que como es el consumo de teléfonos celulares en países emergentes cuando comparados con países más avanzados no sé si hay como leer desde ahí o verificar desde ahí el rojo es que tiene más de dos celulares por línea fija por línea alámbrica que se dice ok Venezuela está en rojo es uno de los países que más tiene penetrado el celular ok ahora como ha pasado la computación en los países más desarrollados empezaron por una pc porque podían tener acceso a pcs hoy tienen acceso a tvs digitales que tienen computadoras o juegos carros de juegos digitales y tienen el teléfono celular como un tercer computador ok pero acuérdense que el avance de tecnología sigue la miniaturización de tecnología la mejora de la calidad de las pantallas disco duro que queda cabe dentro de un celular o tarjetas de memoria y capacidad de procesamiento una cosa increíble entonces por ejemplo en este seminario del banco interamericano cuando nosotros estuvimos hablando nosotros hablamos mira quizás la plataforma para países emergentes sea tener un celular como primera computadora ok y eso es factible tanto es factible que creo que Ramón va hablar un poco de un producto que está por salir verdad ok pero no es solamente este aparato que quiero repuntar aquí con ustedes las nuevas tecnologías de software están naciendo con que empecemos un modelo de negocios de ofrecer software como un servicio compartido ok entonces por ejemplo una compañía tiquita que tiene un señor y su hijo trabajando por ejemplo que arreglan neveras ok hacen mantenimiento en neveras estamos en la calle todo el tiempo verdad pero tienen que tomar su tiempo para manejar la renda tomar llamadas telefónicas hacer faturación cobrar cosas que tal si les ofrecemos un software de calidad donde la interfaz sea un teléfono digital ok que tal si todas las informaciones si la renda está compartida a través de la red y así por adelante o sea hay muchas cosas que están llegando en los próximos dos años vamos tener muchísimas cosas nuevas entonces cuando hablamos de gobierno eletrónico de inclusión social y estamos pensando en tener una plataforma de preferencia o no o quedarnos con una con dos hay que discutir eso el mundo es un mundo heterogéneo porque el mundo incluso en Venezuela las plataformas de cómputo son varias ok entonces como sacar mejor provecho de inovación será que teniendo nada más que un modelo estaremos sacando provecho como país ok eso es una cosa que yo dejo bueno aquí es nada más para decirles que cuando planeamos tecnología hay que tomar en cuenta varias cosas y nosotros estamos aquí también para ofrecer una alianza en este sentido como hacer una planeación estratégica aunque no sea plataforma Microsoft queda la oferta para ustedes hacer un ejercicio de planeación estratégica basado en lo que está por venir Microsoft es un agente de inovación la comunidad de software comercial son agentes importantes de cambio han invertido montones de plata en investigaciones de desarrollo la misión que tienen los diputados de esta comisión es muy compleja y muy linda muy importante y de verdad que queremos hacer parte del esfuerzo gracias ha sido la ponencia del ingeniero Jorge Salles representante de Microsoft en el marco de este foro software libre y software propietario en el gobierno electrónico quiero presentar disculpas al principio tuve una imprecisión están en el salón en el hemiciclo protocolar de la asamblea nacional y no en el salón elíptico Jorge Salles se refirió al software como facilitador del desarrollo además instrumentó la manera de llevar la tecnología los modelos de software las ventajas y sus desventajas de los software libre su filosofía y las licencias también se refirió a la distribución a los derechos y obligaciones y al acceso en lo relativo a los códigos que tiene también un impacto importante incompatibilidad de software presentó también algunas innovaciones en el mundo de software y también apuntaló hacia el desarrollo de la industria local y destacó muy bien el avance que tiene Venezuela en materia de computación y de programas y nos impacta pues que 33 mil puestos de trabajo estén activos en nuestro país en esta materia pasamos ahora a presentar a nuestro siguiente ponente en el marco de este foro que transmite a NTV en vivo para toda Venezuela y América Latina se trata del ingeniero Felipe Pérez conocido por todos y todas en nuestro país ya que ha sido un importante personaje en la vida política y activa de nuestro pueblo bienvenido Felipe el escenario es suyo al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas en la cual ustedes también pueden desarrollar con este método una dinámica que nos permita llevarnos un buen conocimiento y que resulte provechoso este foro que es la idea central esta ley además tendrá incidencia en otra que nosotros estamos elaborando que es la ley de propiedad industrial y que nos toca también en este año posiblemente aprobarla y por eso estamos muy atentos al desarrollo del evento para complementar en el trabajo de esa otra ley que reclama algunas modificaciones adelante Felipe bueno gracias agradecemos muchísimo a los compañeros de la comisión de tecnología de ciencia y tecnología de la asamblea nacional lamentablemente no se pudieron proyectar mis láminas la asamblea nacional todavía no ha migrado entonces he tenido cierta dificultad porque yo uso software libre aunque estoy segurísimo que si hubiéramos trabajado un poquito antes se hubiera podido adaptar porque esta es una plataforma que se adapta a todas las otras plataformas pero no se pudo lo conectamos y no funcionó si el equipo mío o si no que vaya otro si hay alguien aquí que conozca de computadora si no que haya que empiece otro y después yo mientras arreglamos el vivo sí llámalo bombero es que está en el vivo es que el rombero es que está Amigos y compatriotas La gloriosa oportunidad ahora se presenta Para relevar la opresión y arbitrariedad de un gobierno A un pueblo que es merecedor de un destino mejor Que debe gozar de las bendiciones del más bello país del universo Que la providencia bondadosamente le ha dado Que los buenos e inocentes indios Así como los bardos y morenos libres Crean firmemente que somos todos ciudadanos Y que los premios pertenecen exclusivamente al mérito y a la virtud El siglo XXI ha llegado Trayendo consigo profundos cambios Y en medio del intenso proceso de transformación que vive Venezuela En este umbral del nuevo siglo El 12 de marzo del año 2005 Una nueva televisora hace su aparición ante la variada oferta televisiva Ese 12 de marzo La cúpula del Palacio Legislativo Como imagen emblemática de ANTV El canal de la Asamblea Nacional Asoma en las pantallas de los televisores Con todo lo que representa como imagen institucional Desde entonces Nuestra señal está en el aire Y a través de ella La Asamblea Nacional comienza a debatir en vivo Y a los ojos de todos La creación del canal de la Asamblea Abre una ventana a la amplia actividad que desarrolla el Parlamento Y a un mismo tiempo Con ANTV Se establece un canal para la participación de todos los venezolanos En apenas un año La televisora de la Asamblea Nacional Se ha establecido como una importante referencia comunicacional La vida política del país Que tiene como gran escenario y principalísima tribuna el Parlamento Es a diario compartida y vivida a través de esta pantalla Crear y estructurar un canal como ANTV Además de un deber y una necesidad Era un reto Una empresa inédita en el país Ya que antes de la aparición del canal de la Asamblea No existía en el espectro televisivo nacional Un medio de comunicación de estas características En su primer año ANTV ha conjugado el esfuerzo colectivo de un grupo de profesionales Comprometidos con esta señal pionera de la televisión institucional Y participativa en Venezuela La creación de ANTV Se inscribe claramente en el proceso de consolidar una democracia participativa y protagónica Esta amplia difusión de la actividad parlamentaria Es a un tiempo herramienta para la información Y para el democrático y sano ejercicio de la contraloría social Que el pueblo debe realizar sobre la gestión pública ANTV nace por la necesidad de establecer canales directos de información y participación Y como fruto del compromiso Por realizar una gestión parlamentaria más transparente En apenas un año ANTV señal pionera de la televisión institucional y participativa en Venezuela Se ha convertido en referencia Y representa un paso más Un paso firme en el proceso de democratización del país Esta pantalla es de todos los venezolanos Canal a la asamblea Primer aniversario ANTV es la manera de poder establecer el contacto directo Entre la población y sus parlamentarios en ese día a día En esa redacción de esas leyes En esas intervenciones ¿Esto es tecnológico? Bueno Sí, soy miembro de Solve Software Libre Asociación de Software Libre de Venezuela Y soy profesor del IESA Una institución académica En la que se enseña, por cierto, negocios La próxima, por favor Bueno, fíjate que Nosotros estamos En el comienzo de una tremenda revolución Económico-social Fíjense La economía se basa En alrededor de un 97% en la tecnología Es totalmente incomprensible Entender Cualquier producto Bien y servicio Cualquier organización para producir y distribuir lo producido ¿Verdad? Y asignar Lo producido mediante mecanismos de precios o lo que sea Sin entender la tecnología De hecho La tecnología y el conocimiento Es el factor fundamental Del desarrollo económico Y esto lo han demostrado Robert Lucas y Paul Romer Que son, digamos, los máximos exponentes De la teoría moderna del crecimiento económico Ellos son los que acuñaron el término de crecimiento endógeno Y la endogeneidad del crecimiento Viene del hecho de que la tecnología se autogenera Se reproduce Y permite que la economía crezca a tasas sostenidas en el tiempo Antes de esta teoría No había, digamos, una explicación modelística apropiada Que permitiera explicar el crecimiento sostenido Y, digamos, la tecnología y el conocimiento Es lo que explica hoy por hoy el crecimiento No solamente, entonces, explica el status quo ¿No? De desarrollo económico y social Sino el desarrollo De ese De la sociedad en materia de De economía Crecimiento económico Fíjense, el secreto de la revolución industrial Estuvo en la privatización de los bienes públicos Ese, digamos, ese tremendo desarrollo Económico Que vemos hoy por hoy Se debió a una A un factor muy importante en la historia Que fue la revolución industrial Y la base de la revolución industrial Fue, digamos, la privatización de bienes públicos En particular, la del conocimiento Y la tecnología Quisiera decirles que es un bien público Un bien público es aquel Cuando se produce Y alguien lo consume Esa persona no lo elimina Por ejemplo Yo ahorita estoy produciendo un bien público Porque cuando lo produzco Y Eduardo Saman Que está aquí presente Aquí en Saludo Un defensor del software libre Lo consume Cuando él consume esa información Él no la elimina No es como cuando uno produce una guayaba Si yo produzco una guayaba Y la consume Eduardo Saman La elimina Más nadie en este auditorio Podría 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 consumirlo En cambio Cuando yo produzco Información Y lo consume Eduardo Saman Bueno, lo consume también Ernesto Crespo ¿Verdad? La consumen todos ustedes No solamente eso Sino que a través de la televisión Lo consume todo el pueblo venezolano Y podría consumirlo El mundo entero Esto podría transformarse En un bien público global A muy bajísimo costo De manera que son bienes mágicos La información La tecnología Es un bien público Porque una vez que uno lo produce ¿Verdad? Son unas especificaciones De cómo hacer una tarea Una vez producido eso Digamos Cualquiera persona lo consume Y cualquier otra persona Lo podría consumir Digamos Una fórmula La fórmula de Einstein Es un bien público ¿Verdad? Porque una vez producido No tiene que producirlo Einstein Una y otra vez A medida que cada quien Aprende la fórmula Entonces son bienes mágicos Que el mercado De hecho No produce eficientemente Y para poderlo producir Eficientemente Digamos Se inventó De manera legal Y política La privatización De esos bienes públicos ¿Y qué es la privatización De la tecnología O el conocimiento? Bueno Son las licencias Las patentes Las marcas Etcétera ¿Verdad? Como la revolución industrial Digamos Caracterizó El comienzo Del capitalismo Con mucha fuerza El capitalismo Requiere Transar en el mercado Los bienes Y servicios Que se producen De manera que La tecnología Debía Transarse en el mercado ¿Verdad? A cambio De dinero Para poder producirse Porque si no Estas empresas No prosperaban No prosperaban Ahora bien El modelo emergente Así como esto significó Una revolución tremenda El modelo emergente Es un modelo En el cual No participa El mercado Directamente En el grueso Del negocio Ni participa En el grueso Del negocio El Estado Por lo menos Por ahora ¿Verdad? Es un modelo En el cual La propia gente Se organiza Para producir Y distribuir Este tipo de bienes El software libre De manera Aparentemente Gratuita Por supuesto Tiene un costo Pero En la práctica No se cobra Por los desarrollos O por las licencias Aunque podría cobrarse Pero el equilibrio De mercado ¿No? Real Da que Muy pocos De ellos se cobran Entonces Es la propia gente En la que se organiza Cuando uno Transfiere Un bien De estos Producidos No cobra por él ¿Verdad? Y por lo tanto El mercado No funciona allí Tampoco funciona El Estado En el grueso De las transacciones Porque No es el Estado El que dice Mira yo voy a producir Este bien ¿Verdad? Como cuando produce Investigación En el IBIC O en una universidad O cuando produce educación Que también es un bien Público No es el Estado El que lo hace Es la propia gente Que se ha organizado De manera automática Y un poco aquí Vamos a ver Por qué razones Lo hace Entonces hay dos Explicaciones Sobre las cuales Voy a abundar En una próxima lámina Una es un modelo De trueque Y otra es un modelo De señales En el mercado De trabajo Adelante ¿Verdad? Bueno Bueno Sigue por favor Sigue Ajá Ponme el gráfico Por favor La anterior Ok Fíjense Este modelo Esta nueva Esta revolución No es una revolución No es una revolución Digamos De lo de los Izquierdistas O de los Llamados Autoyamados Denominados Revolucionarios No Eso es una revolución En la práctica Fíjense por ejemplo Una herramienta De software Que es la que maneja Los intercambios De las computadoras En el internet Llamada Apache Es de software libre Cuando usted usa Apache Usted puede bajarlo Gratuitamente Y sin embargo Eso ocupa Hoy por hoy Alrededor del 70% Del mercado Sin embargo Las herramientas De Microsoft Propietario Ocupa nada más El 20% Del mercado Que es la línea roja Y es una tendencia Creciente No se trata De que la gente Digamos Se sacrifica Y usa software libre Porque digamos Es ideológicamente Izquierdista No Se trata De que son herramientas Escogidas Por las empresas Los gobiernos Y la gente Para Para Hacer sus transacciones Porque resulta Ser más eficiente Resulta ser mejor Ellos lo escogen No porque sea barato Sino porque es muy bueno Adelante por favor Otros datos Que ilustran Esta revolución Por ejemplo Es que en el primer trimestre Del 2005 Mientras el crecimiento Anual De las ventas Totales De servidores Fue de 4,1% Los servidores Son las computadoras Que manejan Otras computadoras El crecimiento De servidores Con GNU Linux Software libre Alcanzó 40% Adelante Y fíjense A pesar de que El El Sistema operativo GNU Linux Tiene alrededor De El Solamente El 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 9% Entre los servidores Del mundo Y Windows Microsoft Tiene alrededor Del 35% Se espera que El ingreso Proveniente De las ventas De servidores Con GNU Linux Crezca anualmente A una tasa De 22,8% Hasta el 2008 Comparado con 3,8% Del mercado Total de servidores Adelante ¿Verdad? Entonces aquí Digamos Hay un tremendo Enigma Porque Si estamos En una economía De mercado ¿Cómo es eso? De que El software libre Un software que no se Compra ni se vende Aparentemente Aunque tiene un costo Y lo voy a explicar Después De donde viene O más bien Cómo se Cómo se financia ¿Cómo es esto De que el software libre Está digamos Derrotando A empresas Transnacionales Como Microsoft En el mercado En el terreno De la competencia Eso no es Digamos Imposición de Chávez Por ejemplo O de los Diputados Que están muy claros En eso Políticamente No Eso es una escogencia Del mercado Que se está viendo Como un nuevo modelo De negocio Bueno Hay dos modelos Uno Digamos El de trueque Digamos Que consiste En que se regala Lo producido Adelante Y se vende El servicio En vez de vender La licencia ¿Verdad? Digamos Hacer uso De la patente Se regala Lo que se produce Lo que se desarrolla Y se vende Y se vende El servicio Porque Como vamos a ver Más adelante Este mecanismo Se usa como Un mecanismo De señales En el mercado De trabajo ¿Verdad? No pases Hasta que yo te diga Si quieres Vuelve al anterior Porque si no Me vas a A descubrir Mis sorpresas ¿Ok? Entonces Esto se conoce Porque La gente Que produce software Le interesa Que el mercado Se entere De que ellos Son muy buenos Desarrollando Y cuando ellos Van a ser contratados Normalmente En su currículo No normalmente Según la investigación Que hemos hecho Sino básicamente Siempre Los desarrolladores Dicen Mira yo participé En tal o cual proyecto ¿Verdad? Yo hice tales O cuales líneas De código Etcétera Etcétera Entonces Cuando el mercado De trabajo Los va a contratar Los contrata Para hacer servicios Específicos Que son bienes privados Entonces el negocio Está ahora Entre los desarrolladores Los técnicos ¿Verdad? Y las empresas Directamente Y esas empresas Que producían licencias Estarían Destinadas A desaparecer Por lo menos En un porcentaje Alto De este negocio Ahora Es un trueque Es muy ventajoso También porque Permite A los que participan En ese trueque Regalar Una pequeñísima Porción En términos Relativos Del mundo Como un todo Y recibir Una tremenda Cantidad De Software En cambio O sea Es un negocio Sumamente rentable Para el que regala Porque los regalos Que recibe Son Abrumadoramente Superiores A su contribución Adelante ¿Verdad? Entonces digamos Hay como dos modelos De negocio El modelo De trueque Pero Los hackers Digamos Los desarrolladores No solamente Viven de programa Ellos tienen que comer Entonces como ellos Tienen que comer Bienes privados Como cambures Y guayabas Ellos Venden Digamos Sus servicios En el mercado De trabajo Y por cierto Ganan Ganan muy bien No es que ellos Digamos Ganan poco Ganan muchísimo Porque lo que antes Se llevaban Las compañías Para las cuales Ellos trabajaban Y ellos vendían Esas compañías Vendían el software Que estos muchachos O desarrolladores Producían Y le daban Un porcentaje Bastante pequeño En términos relativos Ahora Ellos Directamente Se transan Con las empresas O con los usuarios Finales Y resultan ser Mucho más lucrativos Este negocio Y esto se extiende No solamente Al mundo del software Sino al mundo De todos los bienes públicos La música Es un bien público Quería presentarles Un pequeño ejemplo Aquí Joao Marcelo Bóscoli Creó en el 98 La discográfica Trama En Sao Paulo Resulta ser Que esta pequeña empresa Ha superado En volumen De negocio La multinacional Sony de Brasil ¿Ustedes saben Que estas empresas Digamos Contrataban a los músicos Le daban Un porcentaje Por la venta De su música Y ellos se quedaban Con el otro porcentaje Resulta ser De que los músicos Ahora Están en la internet Regalando su música Y haciéndose Muy famosos Mundialmente Y siendo contratados En todo el orbe Para Prestar el servicio Del performance De su música De manera que Este es un pequeño ejemplo Adelante Por favor Yo quiero enfatizar Que este modelo Tiene que ver Con Uno de los postulados Políticos Que está en la Constitución Bolivariana Que es Digamos Las ventajas La eficiencia De la participación En este modelo De software libre Digamos Todo el mundo Participa Por ejemplo No solamente El desarrollador Contribuye A la gran empresa Mundial De producción De herramientas De software Que son interoperativas Muy eficientes Etcétera Un simple usuario Que reporta Lo que se llama Un bug O un error En un programa Participa en el proceso Productivo ¿Verdad? Y una empresa Que produce un software Para su propio Beneficio Y como no es una empresa Que vive del software De la venta De las licencias Lo regala Y recibe Digamos En ese modelo Dentro del que recibe Muchísimo más Esa empresa Digamos Está resolviendo Un problema Muy específico De ella Muy concreta Y por supuesto Resulta ser Que es la mejor Del mundo Resolviendo ese problema Y cuando Regala ese software Ese software Tiene muchísima calidad Porque el que participa Es el que sabe Que es lo que quiere Y que es lo que tiene También Ese es el modelo De participación En política Que resulta ser Una mejora sustancial Al modelo De democracia Representativa En el cual El que está arriba Es el que decide Que es lo que necesitan Los usuarios ¿Verdad? Y planifica para él En el mejor De los casos No es tan bueno Como aquel modelo En el cual Los usuarios Son los que deciden Hacia dónde va Va la producción De las herramientas Y esto Pasa con las empresas De producción de software Que ellos están Muy buenos ingenieros Arriba Pero digamos No tienen Un contacto Tan fuerte Como la comunidad Al software libre Con la comunidad Con los intereses Con las necesidades Etcétera De manera que es un modelo Participativo ¿Verdad? Y por supuesto Ya lo he dicho Pero la eficiencia Es lo que Diferencia este modelo Un ejemplo Adicional A aquello De los cuales Mencioné Es que La Comisión Europea Contrató este Digamos Un estudio Que demostró Un estudio independiente Que demostró Que por cada Mil líneas De código En el software Privativo Hay de 20 A 30 errores Y por cada Mil líneas De código En el software Libre Hay solamente 0,35 errores ¿No? Esa es la manera De resolver errores Fíjense que Una empresa Una empresa De software libre O una comunidad De software libre Que se dio cuenta De que ellos Dentro del software libre Tenían muchos errores Alrededor de uno Error por cada Mil líneas De código Inmediatamente Empezó a corregir Sus errores Y resulta ser De que ahora Es de las que Tienen menos errores Y es precisamente Por esa Dinámica Participativa Fíjense que La Casa Blanca Digamos Usa software libre La NASA El programa Espacial europeo La misma IBM Que está aquí presente No por casualidad Usan software libre Y muchísimas empresas Están usándolo Cada vez más Porque resulta De ser muy eficiente No le entran virus O si le entran Son resueltos De manera muy rápida Etcétera Adelante Adelante Digamos Además Cabe mencionar Digamos Para concretar El tema De que Este modelo De negocio Cómo se reparte La torna Está en este negocio De licencia O de software En Venezuela Fíjense Alrededor del 70% Del negocio Se lo llevan El negocio De las empresas Por supuesto El negocio oficial Porque No estamos hablando De la piratería aquí Pero El 70% Del negocio oficial Se lo llevan Las empresas La comercialización O sea Las empresas venezolanas Ganan alrededor Del 20% Y El desarrollo interno Alrededor del 10% Del negocio Ahora Si nosotros Cambiamos El modelo de negocio Las empresas venezolanas Se van a quedar Con alrededor Del 70% Del negocio ¿Verdad? Que consiste No tanto En vender licencias Sino En Instalar Y desarrollar Mantener Etcétera Etcétera Se quedarían Repito Con el 70% Y el resto Podría ser Comercialización Y licencia Adelante ¿Verdad? Fíjense Cuando el estado Venezolano Está escogiendo Qué software Va a utilizar Como es el caso De la propuesta De la ley De tecnología Información Y software libre Está tomando Una decisión Para desempeñar Las tareas Para los cuales Para la cual Ha sido instituido Que es Servir Digamos A los ciudadanos Cuando una empresa Digamos Escoge La plataforma Tecnológica Que va a usar Esa empresa Está tomando Esa decisión Sobre la base De los objetivos De esa empresa En particular Una empresa Por ejemplo Puede perseguir La máxima ganancia De los dueños ¿No? Y cuando escoge La plataforma Tecnológica Lo hace Para maximizar Esa ganancia De la misma manera El estado Puede perfectamente Escoger Su plataforma Tecnológica Para maximizar Su objetivo Que es el bienestar De los ciudadanos De manera que No es bueno Caer Digamos En la trampa De la doctrina De la neutralidad Tecnológica Que dice Que nosotros Debemos ser neutrales ¿No? Y entonces Digamos No escoger Ni software privativo Ni software libre Porque digamos Que ellos peleen Entre sí En el mercado En el mercado privado Y el estado No se mete Bueno En la práctica Si el estado No se mete Y si no decide Qué tecnología Va a usar Va a terminar Usando Microsoft ¿No? Y las Tecnologías privativas Porque aquí En esto opera Lo que se denomina En teoría De la decisión social La dictadura Posicional Además de que Hay el poder monopólico Hay la dictadura Posicional Digamos que El status quo Tiene un fuerte Posibilidad De triunfar Y bueno No voy a hablar De la estrategia De Microsoft Pero Es conocido Que es muy difícil Digamos Cambiar De manera espontánea A un modelo De negocio Más conveniente Para el país Si no hay una decisión Del estado Para escoger Su propia plataforma De manera que No estamos de acuerdo Por ejemplo Con un artículo Que dice El proyecto de ley Que el estado Se reserva El derecho De escoger Lo que le dé La gana Porque Podría Algún nuevo Presidente O algún nuevo Ministro O director Del CNTI O diputado Bueno no diputado Porque ellos No gobiernan Si no legislan Podría decidir Bueno voy a usar Lo que yo quiera La idea De estas leyes Y de estos decretos Es Digamos Establecer Cuál es lo mejor Para el estado Y escogerlo Y no dejar Que digamos Intereses Pequeños Mezquinos Por ejemplo La corrupción Priven en la escogencia Del software Que utiliza el estado De manera que Un principio Adecuado Podría ser Tanto software libre Como sea posible Y tanto software Propietario Como sea imprescindible ¿Verdad? Porque se sabe Que en muchas áreas El software libre No está suficientemente Desarrollado Como para permitir La operatividad Del sector público Por ejemplo Hay procesos Muy concretos De la industria petrolera Para los cuales No hay software privativo Perdón Libre Y no podríamos Nosotros Imponerle a la industria Petrolera Que usa software libre Digamos Y pare entonces Su proceso De extracción Y refinación Porque nos quedaríamos Sin dinero De manera que Tenemos que tener Digamos Poder utilizar Software privativo Pero con ese criterio Y de manera que La comunidad De software libre En particular Participe de manera Transparente Y abierta Escogiendo las herramientas Etcétera Y proponiendo soluciones Digamos Este modelo Se extiende Digamos Más allá del software Más allá de la tecnología Y es como Les decía Una tremenda revolución Que está apenas Comenzando Fíjense por ejemplo La información Es un bien público Y ustedes saben Que digamos Lo que ha ocurrido En Irak No se sabía En los Estados Unidos A través de las De las empresas Transnacionales De producción Y distribución De noticias CNN Y Fox Etcétera Porque había ciertos Intereses Digamos que manejaban Esas empresas Y la información Que era la verdadera No llegaba Entonces El modelo alternativo Es que la información Se produce De manera gratuita Y se distribuye De manera gratuita Y precisamente Esos canales De información Alternativa Fueron los que hicieron Conocer Y están cada vez más Haciendo conocer Al público norteamericano Que es lo que está pasando En Irak Etcétera Etcétera Entonces Así como el software libre Está derrotando a Microsoft ¿Verdad? Los medios alternativos Del pueblo Que lo produce Mucho más eficientemente Va a derrotar A CNN Y Fox ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Porque es mucho más fácil Para un vecino Que está en la esquina Donde ocurrió el accidente Reportar a la red Que fue lo que ocurrió E inmediatamente Eso se riega Por todos lados ¿Verdad? Que un periodista Muy bueno Muy bien pagado De una tremenda Empresa transnacional Vaya a esa esquina Y diga Mira, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Etcétera, etcétera El usuario Sabe Qué ocurrió Cuáles son sus habilidades ¿Verdad? ¿Cuáles son los hechos? Incluso la capacidad De análisis Del pueblo mismo Aunque no tiene muchas veces Buena ortografía O buena capacidad De redacción Tiene una tremenda Capacidad de análisis Porque analiza Los eventos políticos Desde posiciones De vida o muerte Son gente Que están implicados En las consecuencias De las decisiones Que se tomen Y la fuerza De la vivencia Muchas veces Tiene mucho más expresión Que un analista Intelectual Que está Digamos Sentado en su escritorio Y digamos No tiene otro interés Que hacerse famoso Y ganar mucho dinero Pero no es debido a muerte Lo que está ocurriendo Entonces ese tipo de cosas Va a producir Tremendas revoluciones Y que apenas Están comenzando Por supuesto Eso se extiende A la ciencia En general ¿No? Que debería decir Por cierto El proyecto Misión Ciencia La ciencia libre Como Como Desideratum Principal La tecnología El conocimiento Fíjense que La enciclopedia Más consultada Del mundo Es una enciclopedia Gratuita Y producida Solidariamente No es en Wikipedia En esa En esa enciclopedia La gente aporta Sus definiciones Etcétera Etcétera Es una manera De aportar Contenidos Gratuita Que convierte Y solidaria Y participativa Que convierte A esa Enciclopedia En la enciclopedia Más consultada En la internet De manera que Y de la calidad Es altísima Incluso A pasear De la posibilidad De los errores Que tiene El perfeccionamiento De esta enciclopedia Es tremendo Y bueno Eso lo dicen Digamos Las cifras De consulta Esto se va a extender Digamos A las medicinas Genéricas En la cual Los científicos Están participando Directamente En la fórmula Para fabricar Medicina Porque ya aparece El nombre del científico De la universidad Y no el nombre De una empresa Que muchas veces Lo que hace Es opacar al científico Robarles Sus 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 aportes Intelectuales ¿Verdad? Y aparecer Ganando Tremendas Cantidades De dinero Perjudicando A los usuarios Finales Que tienen que pagar Grandes sumas De dinero Por la utilización De la tecnología Que está Privativa Que está En esa medicina De manera que La producción La generación De conocimiento Está recatando Digamos Una nueva manera De hacer las cosas Es haciendo público Lo que debería ser público Que son los bienes De naturaleza Público Y probablemente Bueno permitir Por supuesto Que se produzcan Mediante el mercado Otro mecanismo Los bienes privados Adelante por favor Fíjense Yo quería decir esto Porque eso es muy importante La dominación Del conocimiento Y la tecnología Es la base De la dominación Imperialista En el sentido económico Bueno también político De los países desarrollados Y de las empresas Transnacionales Pensar en todos Los argumentos Sobre la eficiencia Y las relaciones De intercambio De la fuerza De la moneda Y la solvencia Fiscal Basada en la productividad Fíjense que Yo les había dicho Que viene una revolución Basada en la tecnología Y que la tecnología Es lo principal En la economía Imagínense ustedes Que nosotros Tengamos acceso A la mejor tecnología Del mundo Por esta nueva manera De hacer las cosas Viene una revolución No solamente Digamos Del conocimiento Si una revolución Económica y política Los países pobres Tienen esperanza De acuerdo a este nuevo modelo ¿Verdad? Porque es una Tecnología Que es de libre acceso No es No es cara Es baratísima Digamos Y los que producen En la tecnología En la tecnología Están dispuestos A pagarlo Que son Los desarrolladores Las empresas Que participan En el trueque Etcétera Costean De manera gratuita Esas herramientas ¿Por qué? Porque ellos Son señales En el mercado De trabajo Y ellos ganan Tremenda cantidad De dinero En el mercado De trabajo Como consecuencia De los servicios Nos están dominando Y nos quieren Seguir dominando Y un detalle Tan pequeño Como ese Puede significar Una tremenda Diferencia Para nosotros Nosotros jamás Podemos firmar Esos tratados De respeto A las licencias Privativas Etcétera Y buscar Con toda la fuerza Este nuevo modelo De negocio Adelante Un rompimiento Del modelo De negocio Basado en licencias Y patentes Puede significar Un golpe devastador Para las economías Desarrolladas ¿Verdad? A la vez Que significaría Posibilidades Ilimitadas Para los pobres Los países En desarrollo Tanto por el exceso A la mejor tecnología De forma gratuita Como por las relaciones De producción solidaria Que este modelo Lleva consigo En un sector crucial De la economía Adelante Por favor En el campo Es en el campo De la batalla De las ideas Que incluye Bienes públicos Del conocimiento La cultura Incluyendo La organizacional Solidaria En donde Se va a decidir El destino De la humanidad Y no en el terreno Militar Adelante ¿Verdad? Entonces lo que está Planteado Es el rescate Y redescubrimiento Y potenciación De los poderes Creadores del pueblo Digamos Como lo decía Aquiles Nazoa Mediante la colaboración Solidaria Nacional E internacional Entonces apoyo Al pueblo Al pueblo Al apoyo De los gobiernos Revolucionarios Al pueblo Del mundo Y acuerdos Regionales Y globales De los países Excluidos De los adelantos Tecnológicos Adelante Y cierro Y cierro diciendo Bueno Estamos nada más En los albores De las tremendas cosas Que vamos a estar viendo Nos felicito Digo Ahora es que viene Lo bueno Muchas gracias Le informo que para las preguntas Se pueden hacer En dos modalidades Uno directamente A través de De un micrófono Que va a ser colocado Aquí La parte baja Del hemiciclo Y a través En Que no la quiera formular Verbalmente Que lo haga por escrito Vamos a colocar unos Modelos Acá en la mesa En esta mesa Para que la persona Que quiera hacer Su pregunta Por escrito Vaya retirando El modelito El formato Para nosotros Irlo ya Catalogando Y ya dirigiendo A los ponentes President Agradecemos Al ingeniero Felipe Pérez Quien además Es investigador Del IESA Por esta Excelente Economista Economista Felipe Pérez Por esta Información Abundante Y esta ponencia Que nos ha traído Que enriquece El debate Donde destacó La revolución Industrial Y la revolución Del conocimiento Libre Entre otras Cosas Cabe destacar En lo señalado Por Felipe Pérez Aparece El escenario Para La estrategia De los países Pobres Y allí Esto tenía Que ver Con los aspectos Políticos Y económicos Destacando Repito Lo participativo Del modelo Ahora vamos a pasar A la siguiente ponencia Estará a cargo De un representante De IBM De Venezuela Sociedad Anónima Y le corresponde El uso de la palabra A David Durán Bienvenido Y El escenario Suyo Bueno Muy buenas tardes Mi nombre Mi nombre es David Durán Soy especialista De Linux Para IBM De Venezuela También cubro Lo que es la parte De Sudamérica Hispana Habla hispana O sea Todo lo que es Sudamérica Menos Brasil Mi portuñón La verdad Es que no he logrado Perfeccionarlo Doy las gracias Más que nada A la Comisión Permanente De Ciencia y Tecnología De la Asamblea Por la invitación Que se nos permite Estar aquí El día de hoy Y compartir Con toda la comunidad De software libre O las personas Que están hoy en día Montados en esta ola Tecnológica De Digamos De avanzada Esta revolución A nivel mundial Que no es una revolución Digamos Per se Como decía Algunos de los presentadores Anteriores Algo que sucede aquí Sino es algo Que nos ha llevado Al mundo tecnológico El tema de Revolucionar El tema De desarrollo De software Revolucionar El tema De Revolucionar El tema De la La apertura Y la utilización De recursos humanos Como Principal Digamos Ingrediente Dentro de nuestros países Para lo que es El desarrollo tecnológico Y el uso Del conocimiento Bueno Mi presentación En realidad Es corta Son unas 14 láminas Pero se centra Más que todo En la parte Un poco más técnica Digamos De ver Como IBM Está apoyando A la comunidad A nivel de la web Con el tema De desarrollo De nuevas tecnologías En el mundo De fuente abierto Vemos aquí Que Open source software Tenemos ahí El URL La idea básica Detrás del desarrollo De open source Es muy simple Digamos Esto es como Una bola de nieve Alguien coloca Un código En la web Como sucedió Al principio De los años 90 Con Linus Torvald Colocó un pequeño programa Y dijo Alguien está interesado En ayudarme A desarrollar esto No es un proyecto Muy grande Y de repente Todo el mundo Se abocó A ayudar A ese desarrollo Y entonces teníamos Digamos Como una empresa Virtual Algo que era Colaborativo Algo que era Digamos Totalmente Democrático Donde todo el mundo Fuera Un especialista Fuera un empresario Fuera una persona Por allá En un bosque Con una antena parabólica Y un computador personal Que quería apoyar Y desarrollar Más y más Y más Ese sistema operativo Como punto de partida De toda la tecnología Que ha sucedido En nuestros tiempos A nivel De informática Digamos En los años En los años 60 Sabíamos que había Unos dinosaurios O unos computadores gigantescos Que eran los mainframes Yo vengo de esa época En el año 81 Me recuerdo Cuando empezaron A salir los primeros Computadores personales El Commodore 64 Y todo ese tipo De computadoras Que más que todo Uno lo que usaba Era para hacer Programistas basic Meterse en los centros Comerciales Desarrollar esos programas Y dejarlos corriendo ahí Diciendo hola O cualquier cosa En esa época El sistema operativo Único que había Sobre el planeta Que comenzaba Digamos Con aquellos sistemas operativos Si algunos de ustedes Recuerdan Digamos La materia Sistema operativo Empezamos con BC1 MBT MFT Todo ese tipo De sistemas operativos El mainframe En esa época Ya comenzó Con la apertura Del código fuente Teníamos un subsistema De manejador De iniciadores Dentro de ese sistema operativo O dentro de esas máquinas Dinosaurios El cual era Totalmente Disponibilizado A los técnicos En forma de código fuente El cual podía ser Modificado Alterado Y ajustado A las necesidades Del mercado De esa empresa En particular Estamos hablando De máquinas De verdad De muy poca capacidad De cómputo De muy poca capacidad De memoria El área de disco Era algo que era Muy preciado Entonces Se requería En ese tiempo De verdad Que las personas Pudieran Como decimos aquí Meterle mano Al código Y poder modificarlo Y quitar las cosas Que no nos hacían falta O cambiar cosas Que requeríamos Que salieran En ese sistema operativo Entonces De ahí parte Toda esta tecnología De que cuando Los programadores Como dice aquí La lámina Puedan leer Redistribuir Modificar el código fuente O un trozo De ese software El software Evoluciona Entonces Esto es lo que Llamamos nosotros La democratización De el software Muchas personas Lo mejoran Lo adaptan A sus necesidades propias Y arreglan Los bugs O los problemas O los problemas Que tengan Entonces Es la comunidad Es el mundo entero Digamos una empresa virtual De millones de desarrolladores En la cual IBM Como empresa Digamos Pionera En el mundo De la informática De los años 50 A los años 60 Ha invertido Desde el año 2000 Creyó en este tema De software abierto De software libre IBM Fue uno de los patrocinantes A partir del año 2000 Invirtiendo más de un billón De dólares En aporte A el sistema operativo Linus Para hacerlo Más estable Más escalable Más seguro Digamos Y todas las Las cosas Que tiene hoy en día El sistema operativo Del punto de vista Del kernel IBM Tiene más de mil Desarrolladores A nivel mundial Pagados por la empresa Apoyando la comunidad En el desarrollo De este software abierto Software libre Entonces Vemos aquí Que es open source Bueno una comunidad Que desarrolla a nivel mundial Mantiene Supervivencia El más preparado Digamos Aquí hay todo un board O un comité De desarrollo De validación Y luego Los que disponibilizan Los nuevos niveles Del sistema operativo O del corazón Del sistema operativo Linus Que es el kernel En la web Para que la comunidad Se beneficie De todas estas mejoras Y todos estos cambios Entonces Hay diferentes organizaciones Diferentes empresas Que colaboran con esto Por supuesto Una seguridad superior Muy buena calidad De desarrollo Del software Muy alto rendimiento Y a la par Con sistemas operativos Unix Porque recordemos Que el sistema operativo Linux Parte de la tecnología Unix Entonces Ahí tenemos Un sistema operativo Muy robusto Pero más adelante Vamos a ver en una lámina El porqué de lo bueno Del sistema operativo Linux Que digamos Viene del acrónimo Del nombre Unix Mezclado con el apellido De Linux Torval Próxima lámina Ok Aquí el proceso De desarrollo De software Como les decía Es muy diferente El desarrollo De software abierto O software libre Es muy diferente Al desarrollo De software propietario Digamos Aquí hay contribuidores A nivel de la web Cualquiera puede Entrar Y contribuir Al desarrollo Y al mejoramiento De estas iniciativas Y no solamente A mejorar El sistema operativo Linux como tal Hay otras iniciativas Que voy a mostrar En una lámina Más adelante Donde IBM También participa Como cofundador De muchas de esas organizaciones Como Apache.org GGF.org Que es la de Computación en Maya O Global Grid Foundation Y muchas otras más Próxima lámina ¿Cómo evoluciona El desarrollo De software libre? Digamos Es un poco Aquí aplicamos Un poco La teoría de Darwin La teoría del uso Y el desuso Y el desuso Entonces comenzamos A mano izquierda Donde hay 70 proyectos nuevos Diariamente Ingresados En el sitio web SourceForge.net Vemos aquí Que luego Ellos van pasando A la comunidad Va adquiriendo Mucho interés Y tenemos A mano derecha Estos que han Digamos Encajado En la comunidad A nivel de desarrollo Digamos Comunitario A nivel global Como PHP Como Apache Y como Linux Que tiene más de 10 años Próxima lámina Una persona Que quizás Han visto más de una vez Acá en Venezuela Richard Stallman También tuve el mes pasado La oportunidad De conocer A John Hall Le llaman Perro loco MacDuck Él estuvo Una ponencia En Ciudad de México Acerca de software libre Y como está cambiando Todo el mundo De la internet Y como Se está Democratizando Este tema Richard Stallman Era una persona Que creía Fundador O cofundador De Free Software Foundation .org Creía que el software Restrictivo Era inmoral Digamos Hoy en día Nosotros vemos Los computadores Personales Vemos los Servidores Los grandes Mainframes Y vemos los aplicativos Y entre el aplicativo Y el hardware Lo que hay es un sistema Operativo Que me permite Que esos aplicativos De alguna manera Utilicen los recursos De cómputo Que tiene ese equipo Entonces él pensaba Que ese sistema operativo Que está intermedio En esas tres capas Debería ser Digamos Incluido dentro del equipo Para yo poder utilizar Ese hardware Entonces En realidad Quien tiene La importancia En este momento Desde un punto de vista Digamos Más claro Van siendo El tema De desarrollo De aplicaciones Y el sistema operativo Tiende a ser Como fue el desarrollo De Lino Un sistema operativo Que fue desarrollado Por la comunidad Que es totalmente libre Que es totalmente portable Y que cualquiera Lo puede bajar De la web E instalarlo O sea Nosotros La traducción Más directa De la frase Open source Significa Fuente abierto Quiere decir Que yo el código Fuente Puedo tener acceso A él Puedo modificarlo Puedo adaptarlo Y luego Y luego Que yo lo recompilo Entonces puedo Ejecutarlo En cualquier plataforma Que yo quiera Desde un reloj Que hay hoy en día Relojes con sistema operativo Lino Hasta un sistema operativo Digamos Un equipo De cómputo De las medidas De un mainframe O grandes computadores Inclusive Hay un libro De John Hall Donde él tiene El prefacio Donde habla De que En los años 60 Cuando comenzó Todo este tema De desarrollo De software Con computadores De tecnología Digamos Muy pequeña Y cuando estaba Comenzando Todo este tema De procesamiento De datos Y el Mimix Y todo eso Había una librería En una empresa Que se llama Digital Equipment Que era una librería De código fuente En esa época Donde los estudiantes Podían ver un catálogo De programas Disponibles En esa librería Y ellos podían solicitarlo Sin ningún costo Pero había un costo Incluido Este Era el costo De distribución Ese costo De distribución Que implicaba Que cuando ellos Solicitaban ese código Fuente A esa librería Centralizada En Estados Unidos Esa librería Tenía que imprimir Ese código fuente Y tenía que enviarlo Vía correo Entonces había un costo Involucrado Dentro de esa distribución De fuente abierto Que tenía que cubrir Algunos costos Como eran los costos De impresión Y los costos De envío Entonces desde esa época De los años 60 Viene teniendo algún tipo De costo Esas distribuciones Vamos a ver un poco más En referente a esto En la lámina anterior Por favor Creo que se me quedó algo No, no La que sigue Esa Y dice ahí Libre o free Como carencia de costo Pero no como carencia De restricción Esto quiere decir Que hay quizás Algún costo Involucrado Cuando nosotros Vamos a cualquier sitio A comprar Una distribución Libre de software Tiene el costo A lo mejor De quemar el CD O el mismo costo Del CD Per se Si queremos Adquirirlo de esa manera Bueno, como dice abajo Fundador de Free Software Foundation Y dedicada a la promoción De software libre La próxima Por favor ¿Qué significa free? Bueno Digamos aquí Estas son Algunos de ustedes Habrán visto las cuatro leyes Me disculpan Que no logré Terminar de traducir Esta frase Pero algunas de ellas Por sus términos técnicos Y por su relación Entre las palabras A veces es mejor Leerlas así Entonces Digamos El software libre Debe cumplir Con estas cuatro Leyes o reglas La libertad De utilizar el programa Para cualquier propósito La libertad De modificar el programa Para alcanzar O obtener O rellenar Tus necesidades La libertad De redistribuir copias Bien sea por un cargo O totalmente gratis Y la libertad De distribuir Versiones modificadas Del programa Para que de esta manera La comunidad común Todo se pueda beneficiar De ella Como dice abajo Bueno Libertad Como en libertad De hablar No como en Una bebida gratis Dígase así Es una analogía O un ejemplo Que se quiere hacer Próxima Esto es una foto Digamos Muy 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 parecido A unos planetas No Un sistema solar aquí Quizás no se nota mucho Pero en el centro Como que fuera una pelota De golf Dentro ya del hoyo Tenemos el sistema operativo Kernel Lo que es el corazón Del sistema operativo Linus O las distribuciones Se llama el Kernel Es la satélite roja Que ven en el centro Y luego alrededor Tenemos los drivers O los componentes Para manejar los diferentes tipos De hardware O los diferentes tipos De equipos Y luego alrededor Tenemos todo Lo que son los utilitarios Herramientas de trabajo Cosas como Lenguajes de programación Servidores web Servidores de base de datos Y otra serie de funciones Digamos Para servicios de infraestructura Esto es lo que comprende Una distribución lino Y cada una de las distribuciones Que hay hoy en día En el mercado Digamos El otro día pregunté En internet Y me conseguí Que había alrededor De unas 400 distribuciones De linus Hoy en día En el mercado Dígase comerciales O no comerciales Y de lenguaje español Creo que hay como Unas 60 más o menos Entonces Ahí tenemos La de Extremadura Algunas que fueron Desarrolladas en Brasil Y otras iniciativas También en otros países De Sudamérica Esto es como Algunas empresas Nosotros vemos A nivel mundial Y por supuesto Muchos gobiernos IBM ha firmado En los últimos dos años Una serie de convenios Con muchos gobiernos No solamente Los gobiernos De China Gobiernos en Asia En Brasil ¿Verdad? Hay otros gobiernos A nivel de los países árabes Donde IBM Ha firmado Convenios de apoyo De ayuda De transferir Todo ese conocimiento De desarrollo De software libre De validación De aplicaciones De certificación De aplicaciones Y digamos De toda la experiencia Que nosotros hemos Logrado obtener A través de los años En colaboración Con la comunidad Del desarrollo Del sistema operativo Linus En el mejoramiento Del kernel Con todo el conocimiento De nuestro Unix Digamos propietario Que teníamos en el mercado Nosotros hemos disponibilizado Todas esas fortalezas Al sistema operativo Linus De alguna manera ¿Verdad? Entonces Esos convenios Nos permiten a nosotros Ayudar a esos países A desarrollar El conocimiento El conocimiento De desarrollar aplicaciones Y poder implementar Este tipo de soluciones abiertas Muchas de las empresas O muchos de los gobiernos Estamos viendo Donde se comienza En la implementación De servicios de infraestructura Digamos servicios internos Correo interno Servicios de paredes de fuego O firewall Servicios de servidores De impresión O de archivos Luego ahí pasamos A algún tipo De aplicaciones internas Y luego Pasamos a Subsistemas de base de datos Mucho más importantes Soluciones RP Soluciones como SAP Este Que son muy fuertes En el mercado ¿Verdad? Y de último Estamos viendo Cómo está evolucionando El tema de cliente A nivel de PC Esto es una 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 iniciativa Que inclusive Dentro de la empresa IBM a nivel mundial Que somos Más de 400 mil empleados Estamos desarrollando Y estamos llevando Nuestros usuarios A nuestros clientes A sistema operativo Linux Próxima ¿Por qué Linux Es importante Para los consumidores O para los clientes? Bueno Linux Es flexible Linux es seguro Basado en La tecnología Unix O basado en la arquitectura De sistemas operativos Unix Flexible porque me permite Vamos a ver En la próxima lámina Me permite Y como ven aquí abajo En este recuadro De servidores Linux puede correr En cualquier tipo de hardware Cualquier tipo de dispositivo Cualquier tipo de servidor Cualquier tipo de PC Entonces ¿Qué me da Linux? Me da la posibilidad De yo poder elegir En qué tipo de procesador En qué tipo de chip Que hoy existe En el mercado Sea AMD Sea Intel Sea RIS Sea Power 5 Power 4 Power 6 Sea cualquier tipo De procesador Yo puedo entonces Ejecutar el mismo Sistema operativo Y mejorarlo Y apoyarme En toda la comunidad Para este tema Y nos ayuda A alcanzar Los objetivos de negocio O los objetivos De las empresas Que son La reducción de costo Niveles de servicio De las aplicaciones Mejoran considerablemente Debido a la robustez Y a la seguridad Y por supuesto La independencia tecnológica Que nos va a permitir A nosotros Poder desarrollar Nuestros propios componentes Nuestras propias Aplicaciones Y por qué no Nuestra propia distribución De Linux En la cual nosotros Podemos apoyar Y estamos apoyando Muchos gobiernos A nivel mundial Linux es una excelente vía Hacia computación En demanda Esto es algo Que anda en boga Así como computación En maya O grid computing Donde nosotros También estamos Apoyando mucho A la comunidad Y digamos Es una tecnología Abierta Computación en maya No es más que La utilización De recursos Existente En una instalación No importa Qué tipo de hardware No importa Qué tipo de servidor No importa Qué tipo de sistema Operativo Pero siempre Apoyándonos En la tecnología Abierta Es que yo pueda Reutilizar Ese espacio Disponible En la gama De servidores Que yo pueda Tener en mi instalación Entonces Computación en demanda Y grid computing O computación en maya Es otra de las Tecnologías Que nosotros Estamos desarrollando Y estamos aquí En Venezuela Inclusive Estamos trabajando Sobre el desarrollo De un portal Donde nosotros Vamos a disponibilizar A la comunidad Latinoamericana O iberoamericana A tener acceso A toda la documentación Todo el desarrollo Que IBM ha hecho A nivel de computación En maya O grid computing Disponible en el idioma Español Para toda nuestra Nuestra comunidad Próximo por favor Linux Lo importante Linux Me permite una escogencia Muy importante Tiene una flexibilidad Y continúa Con el modelo De computación abierta Tenemos abajo Los diferentes chips Que hay hoy en día En el mercado O en nuestro mundo De la computación Digamos Eso es lo que se ha desarrollado En el planeta A nivel de procesadores Y tenemos los diferentes Tipos de hardware De las diferentes empresas O de las diferentes compañías Que utilizan esos chips Para desarrollar Sus servidores Entonces Linux ¿Qué me permite a mí? Me permite una escogencia De donde yo puedo Ejecutar Esas aplicaciones Como se hablaba Hace poco Felipe Pérez Hablaba de algunas Aplicaciones muy específicas Por ejemplo El mundo De la industria petrolera La industria petrolera Tiene aplicaciones Muy específicas De análisis De exploración Y producción De estudio De todo lo que es La información sísmica Para determinar Dónde se encuentra Un yacimiento Qué tamaño Es el yacimiento Cómo puedo yo Explorar ese yacimiento Y explotarlo ¿Verdad? Entonces Linux Me permite a mí Hoy en día Ejecutar esas aplicaciones En cualquier tipo De plataforma Que yo pueda Tener O yo pueda escoger Eso me permite A mí una reducción Drástica En los costos De computadores De equipos De computación Donde unas aplicaciones Que regularmente O tradicionalmente Ejecutaban En plataformas Basadas en tecnología RISC ¿Verdad? Los equipos Donde corren Tradicionalmente Los sistemas operativos Y unis tradicionales Hoy en día Estas aplicaciones Pueden correr En Linux Sobre máquinas Intel Entonces el costo Es ínfimo Es muy pequeño Por supuesto El modelo Que nosotros Estamos viendo Acá en el desarrollo De software libre Allá Linux Con las diferentes Distribuciones Tenemos Fedora Que es un aporte De la comunidad De Red Hat Es un software Totalmente libre Ubuntu Estamos nosotros IBM Viendo muy de cerca El desarrollo de Ubuntu Y nos parece Una distribución Bastante buena Bastante interesante Por supuesto Red Flag Que es otra Que nosotros También apoyamos Y estamos en convenio Con el gobierno Gobierno asiático En el tema Y por supuesto Está todo el middleware Que hablaba también Felipe Nombraba de que Había cierto Software O digamos Como se llama Software intermedio Que pudiera ser Una mezcla Entre software propietario Y software De mundo abierto Para complementar Algún tipo De aplicaciones En este caso IBM Ha colocado En la comunidad O ha abierto En la comunidad Dos productos Uno que se llama Cloudscape Está mal deletrado ahí Cloudscape Que es nuestro Digamos Es nuestro aporte De la comunidad De un manejador De base de datos Relacional Multiusuario Totalmente open source Y totalmente free En la web Y el otro Es Gluecode Que es un servidor De aplicaciones web El cual también Fue uno de los aportes Que nosotros hicimos En la comunidad Este Donde está totalmente Free y open source Están las otras Tecnologías de Apache La cual nosotros Somos cofundadores Y MySQL Para algún tipo De aplicaciones Por supuesto Hoy en día Todas las empresas Todas las instituciones Todas las personas Que vayan a utilizar Algún tipo de tecnología De informática Tienen que tener algo Muy presente En primer lugar Que deben estar basados En estándares abiertos Si alguien viene Hoy en día A venderles algo Que no esté basado En estándares abiertos No está Al día Con el nivel De tecnología Requerido De las empresas En el mercado O de las necesidades De la gente Entonces Debo tener Estándares abiertos Los cuales me van a permitir A mí una interoperabilidad Me van a permitir Portar esas aplicaciones A donde yo quiera Si hoy en día Corren un mainframe Mañana corren un intel Luego quiero correrla En un teléfono O en un palmo Un PDA ¿Verdad? Yo puedo fácilmente Entonces migrar Esa aplicación Sin necesidad de reescribirla Y por supuesto Arriba estarían Estas aplicaciones Desarrolladas En todo el tipo De lenguajes que hay O de programación C, C++ PHP, Ruby Python Todo ese cúmulo De aplicaciones Donde yo creo Que hoy en día Todas las iniciativas Que está teniendo El gobierno Deben comenzar Por un punto Digamos Donde se obtenga El mayor beneficio Y el resultado De una manera Mucho más rápida Claro que mucha gente Me ha preguntado En muchas reuniones Que hemos tenido A nivel de la administración Pública A nivel de las empresas Del Estado Bueno, nosotros queremos Desarrollar una distribución Linux Propia, nuestra Si tipo Extremadura O cualquiera Conectiva en Brasil Cualquiera de esas Si se puede desarrollar Y que nos va a dar eso Nos va a dar una independencia Y nos va a dar El conocimiento De que involucra Desarrollar una distribución De Linux Pero una distribución De Linux Va mucho más allá Requiere de un mantenimiento Requiere de actualizaciones Del corazón Del sistema operativo Llámese kernel Pero donde nosotros Podemos obtener La mayor independencia Y la Y la Y la Y la Digamos El beneficio más rápido Es en el desarrollo Inmediato De aplicaciones Que está demandando La administración Pública nacional Y muchas empresas Del Estado Sigue Próxima Gracias Este El compromiso IBM Hacia Estándares abiertos O software Open source O software libre Tenemos aquí Algunos Algunos De los estándares De los cuales Nosotros basamos Que todas estas Tecnologías de información Deben basarse O sea Hoy en día Las tecnologías de información Deben basarse En estándares Como redes abiertas O que hablen TCP y IP Que hablen XML O HTML Que sean Autonómicas Autonómicas Es que se Autocuren Que se Autobalanceen De acuerdo a las necesidades Del negocio Que estén basadas En computación En malla O grid Para reutilizar Los recursos Existentes Que sea Que utilice Sistema operativo Abierto Como Linux El cual me permite A mí una portabilidad Sistema operativo En las diferentes Digamos Plataformas Como dice aquí En algunos de estos En inglés Se los voy a traducir Y me disculpan nuevamente La falta de la traducción IBM ha invertido Más de un billón De dólares En proyectos Open source Apoyando proyectos Como Vamos a mostrar En la lámina Creo que viene La siguiente Algunos de estos proyectos Tenemos Glue Code Que es el Servidor de aplicaciones web Tenemos la tecnología Eclipse También Que fue un trabajo Que desarrolla IBM Junto con otras empresas Del mercado Para disponibilizar Una plataforma Digamos De herramientas Totalmente basada En estándares abiertos Para permitir A las organizaciones Y a la gente Poder desarrollar aplicaciones De una manera fácil Y rápida Tenemos power.org Donde nosotros Hemos liberado Todas las especificaciones Que comprenden Todo el desarrollo De tecnología A nivel de computadores O a nivel de procesadores Power ¿Verdad? Somos Confundadores De la De la organización De Apache ¿Verdad? Este Grid También Como dice aquí abajo Continuamos siendo O ayudando Las especificaciones De lo que es Computación en Maya O Grid Computing Para la comunidad Próxima Esto es alguno De los estándares Donde nosotros Hemos participado Tenemos Eclipse Tenemos Grid Global Grid Foundation O fundación de Grid A nivel mundial O global Tenemos proyectos Como UDDI O intercambio De información Apache Y por supuesto Tenemos acá Los dos productos Que hemos hecho Disponibles A la web O a la comunidad Como el servidor De base de datos Relacional Y el servidor De aplicaciones web Próxima Dentro de IBM Tenemos lo que llamamos Nosotros El Linux Technology Center O centro de tecnología Linux El cual comprende Estos más de mil Desarrolladores A nivel mundial Que aportan Todo su conocimiento En el desarrollo De software open source Tenemos más de 40 Locaciones a nivel mundial Más de 100 proyectos Activos Hoy en día Y por supuesto Este centro de tecnología Lo que se encarga A nivel mundial Es de hacer El Linux mucho mejor Permitiendo Obtener todo el conocimiento De nuestra gente En el aporte O el desarrollo Que nosotros hicimos A nivel del sistema operativo UNIX Con nuestro IX Si recuerdan En cuáles áreas En el área de escalabilidad Del Linux O del kernel El sistema De lo que es La parte de comunicaciones En redes En la parte de administración De sistemas Seguridad Rendimiento Basados en estándares ¿Verdad? Y todo el proceso De validación Y certificación De los niveles Digamos Del kernel Que aparecen Disponibles A la comunidad Por supuesto Expandir el alcance De Linux Como sistema operativo A través de certificaciones En todos nuestros productos Hace nosotros Seis años Comenzamos Y nos montamos En esta ola de Linux Porque creímos Que era una necesidad Era una Algo que era indetenible Que es algo Que se está desarrollando A nivel mundial Donde toda la comunidad Participa Y nosotros Queríamos ser partícipes Por supuesto Nosotros al ser partícipes De todo este tema De Linux Nosotros podemos Entonces hacer Que nuestra tecnología Nuestra tecnología De servidores Dígase Nuestros mainframes Nuestros servidores Intermedios Y nuestros servidores De entrada Con procesadores Intel o AMD ¿Verdad? Estén de una manera Optimizados Para poder explotar Las bondades Del sistema operativo Linux como tal Entonces mucha gente Nos pregunta a nosotros Bueno, pero ¿Por qué invirtieron Ustedes tanto dinero Y de dónde gana IBM El sistema operativo Linux? Bueno, lo que ganamos Es el conocimiento Que tenemos Del sistema operativo Y poder ofrecer A nuestros clientes Una tecnología De punta Con nuestros servidores ¿Verdad? Hoy en día Digamos El gobierno venezolano Se ha montado En una Independencia tecnológica A nivel de hardware La cual ya comenzó Por el área de las PCs Y pensamos que Tardará quizás Algún tiempo En comenzar a desarrollar El tema de servidores Por cuanto nosotros Entonces estamos disponibles Con nuestros servidores Para poder permitirle Al Estado venezolano Poder aprovechar La tecnología de Linux En unos servidores Que estén Mucho más optimizados Para el uso Para el uso Del sistema operativo Y sea mucho más eficiente Creo que esa era La última Sí Entonces bueno Muchas gracias Nuevamente A la Comisión Permanente De la Asamblea Nacional De Ciencia y Tecnología Por esta invitación Y muchas gracias A ustedes Por permitirnos Compartir Nuestras experiencias Y cuál es nuestra estrategia IBM A nivel de la tecnología Open Source Y el desarrollo Y mejoramiento Del sistema operativo Linux Cuenten con nosotros Y estamos Totalmente abiertos A esta A esta nueva tecnología Y a poder ayudarles Con toda nuestra experiencia Y todo nuestro conocimiento A nivel mundial En el desarrollo Y apoyo En este tema De Open Source Muchas gracias Fue esta la ponencia De David Durán Representante de IBM En Venezuela Donde destacó La evolución De los programadores Y al mismo tiempo Presentó la figura De Richard Stallman Como apóstol De la libertad Y nos describió Ampliamente Lo novedoso De Linux La distribución Y cómo se está Implementando Linux En el mundo Concretamente En los países De América Latina Ahora vamos a invitar Para que haga su ponencia A un representante De Cabecom Cuya ponencia inicial Le correspondía Hacerla A un representante De Lulo Software Y la cedieron Al licenciado Ramón Vera Quien viene Desde la ciudad De Maracaibo Donde me informan Que es donde Se ha desarrollado Más El software libre En toda Venezuela Pero dejamos con ustedes Al licenciado Ramón Vera Buenos días Primero felicito A la Comisión Nacional Para la Ciencia y Tecnología Realmente Después de 24 años Desarrollando software Que un gobierno Tome en cuenta Eso merece No solo El reconocimiento Sino un aplauso Y no puedo dejar De aprovechar De que vengo De Maracaibo Cuando mis reyes Son andinas Como El diputado Gascon Estas con Perdón Que El Zulia Sigue siendo Venezuela Y ahora más que nunca Es Venezuela Y nosotros Representamos La compañía Donde yo trabajo Se llama Sainz De Venezuela No porque sea una subsidiaria De ninguna Compañía extranjera Sino porque creemos En el país Y por eso estamos acá Por eso nos llamamos Sainz De Venezuela Yo traía una ponencia Que la voy a dejar En el En el notebook Porque Hablaba un poco De lo que era El código abierto Y el código cerrado Después que vi los ponentes Y dije Aquí todo el mundo Ya sabe De lo que vamos a hablar Por lo tanto Me voy a permitir Como vi Al diputado Diciendo que la experiencia Era lo más importante Hablar de la experiencia Nuestra De 24 años De desarrollo Quiero contradecir A lo mejor Algunas ponencias Que se han hecho No es que las quiero Tengo que contradecirlas Porque Hace 24 años Cuando El señor tenía 20 Comenzó A hacer software De código abierto Un procesador de palabras Que estoy viendo Gente muy jovencita Allá atrás Que no se van a acordar Se llamaba StarMenu Mejor que el WordStar Código abierto Orgulloso Salido de la Universidad Al Zulia Graduado en la URU Tengo mi primer Procesador de palabras Este Iba al supermercado Yo desarrollé El procesador de palabras El que está usando Toda Este La banca Y en Venezuela Y funciona Y Pague Pero es que Eso ya tengo El reconocimiento No podía pagar En el supermercado Claro Me mantenía mi padre Era algo muy sabroso Desarrollar Hicimos también Una hoja de cálculo No éramos los únicos Borland entregaba Los fuentes En el Pascal II Los que desarrollaron En aquella época Venían los fuentes De hojas de cálculo De hecho La primera hoja de cálculo De cuarta generación O sea El primer programa De cuarta generación Era código abierto Lo hicieron en Harvard O sea No es nuevo Esto es el código abierto Libre No es nuevo Lo que sucede Es que en aquella época Y pienso igual que en esta Realmente somos apasionados Pero Eso No da riqueza Al Estado Yo vine hoy Creyendo que íbamos a hablar Sobre La industria Nacional Del software Y la tecnología Y estoy viendo Me perdonan Si me equivoco Un Enfrentamiento Entre Dos transnacionales Para decir Quienes son Mejores Dos o tres Transnacionales Uno con un modelo De negocio Por cierto Que una de esas Transnacionales Nos votó a nosotros A Sainz de Venezuela Donde todos somos Extranjeros Ramón Vera Guillermo Rivero ¿Alguien sabe Donde que es la Cruz de Taratara? Ese es ese país Extraño De Falcón La Cruz de Taratara En la En la Sierra De Falcón Jesús Salazar De Oriente Antonio Romero De Machique Puros extranjeros Stark y Garnica De la Tierra Del Diputado De San Cristóbal O sea Puros extranjeros Nos han sacado De una exposición Porque teníamos Un software Que corría En PC Y no podía ser Corrido en AS400 Y por eso Nos sacaron Y nuestro software Valía 5 mil Bolívares Para la época Una nómina Y estábamos compitiendo Contra software De un millón De dólares Pero bueno En esos avatares Uno va Descubriendo Que la tecnología En el país Nosotros cuando quisimos Exportar Bueno tenemos ya 23 años Tenemos 4 años desarrollando Vamos a exportar Hacia Colombia Por cierto que San También es el software Más popular En Colombia Hecho en Venezuela Cuando vamos a exportar Pedimos un código Que no sabíamos Que se tenía que hacer Nosotros no Lo que hacemos Es desarrollar Y me disculpan Si a veces soy Que me pierdo Y vuelvo a conectarme Porque soy disléxico Pero bueno Además maracucho Este Cuando fuimos a exportar Pedimos el código Para exportación Arancelario Que van a exportar Software Software No Aquí hay para arar Productos agrícolas No Hagan la solicitud Ya teníamos la carta Este De crédito Introducida en el banco Del dinero que nos iba a pagar La gente en Colombia Ok Y nosotros Bueno ¿Cuánto se demora eso? Bueno después que lo analicen Que se demora unos 6 meses Eso va a salir publicado Unos 3 meses más Unos 9 meses Y como le decimos Nosotros los colombianos Que le vamos a enviar eso Dentro de 9 meses Como muy bien Nos convertimos En los primeros Contrabandistas De software del país Sacamos de contrabando El software Nos dieron el dinero Y allá tuvimos que abrir Una compañía Meter un socio colombiano Para producir En Colombia Y llamarnos Sainz de Colombia Allá Ok Ese era el apoyo Que había Yo pensé que aquí Vamos a discutir eso El apoyo A la tecnología Nacional A lo que estamos Desarrollando Y hablar también Del futuro Del futuro Que vemos nosotros Que vemos nosotros En el futuro Con el desarrollo Tecnológico Ya nosotros pasamos Por ser producto Vendernos en cajita Con disque dentro Ahora estamos En lo que somos Un servicio Y nos vende Telefónica Ojo Nos vende Comercializadora Seguimos siendo Sainz de Venezuela Los mismos Venezolanos Haciendo el producto Ya pasamos Por buscar Gente preparada En las universidades Yo les puedo contar Stark y Garnica Que es de San Cristóbal Por cierto Se llama Starkide Parece maracucho Pero no es Este Tuvimos Más de 500 Curriculum De las universidades De la zona Hicimos un cribado 70 Quedaron Volvimos a hacer Un cribado 15 Después que se analizaron Los 15 Uno Quedó Estaba realmente Preparado Para poder trabajar Con nosotros Yo pensé Que íbamos a hablar También De las reformas En la educación Que hay que hacer Que genere Gente con capacidad Para desarrollar Tecnología En el país Señor Porque no hay Gente preparada Para desarrollar Tecnología Es falso Lo que se dice No, aquí vamos a empezar Todos a desarrollar Y todos nos vamos a meter En una comunidad Acaban de oír Una transnacional Diciendo que tiene Mil A nivel mundial ¿Cuánto es la población mundial? Si aquí somos casi 30 Y ellos tienen mil A nivel mundial ¿Cuánto vamos a estar Desarrollando aquí local? ¿Qué vamos a comprar? ¿Un sistema operativo De quién? De la Universidad De los Andes Esa es la que vamos a comprar ¿Es cierto eso? O se la vamos a comprar Una transnacional Nosotros hemos estado Este Jorge Ha estado trabajando 13 años En Microsoft Nosotros tenemos 24 años trabajando Contra Microsoft Contra IBM Contra SAP Contra todos Los que tengan acá Aquí hay un software Que se popularizó mucho A nivel mundial Microsoft ¿Se acuerdan del Money? Y del Quicken ¿Alguien ha oído eso? ¿Verdad? Los que han viajado Aquí donde está Finanzas personales De Sainz No dejo que entraran acá Había un maracucho De apellido García Que me dijo Me llamó Ramón ¿Qué están haciendo Ustedes allá Que acaban de regañar Al country manager De Venezuela? Porque no vendió Ni un solo money Claro Benevision.com Se bajaba gratuito Finanzas personales No entró Y tenemos Productos para la pequeña Y mediana empresa Tenemos productos Para la microempresa Que es gratis Que no se mete nadie Sacamos a Greg Plain A Solomon De varias empresas Si no vamos a comparar La verdad y Panorama Panorama usa Y lo puedo decir Creo que esta es la idea De que compartamos La experiencia Usa Greg Plain Y la verdad Sainz 800 mil dólares Montó Panorama 50 millones de bolívares La verdad ¿Quién funciona más eficientemente? Esta asamblea nacional Se ha pagado Las nóminas de los diputados Con un software hecho Por Sainz de Venezuela Poncio ya Bajando un poco las pasiones Nosotros creemos Que Por la experiencia Que hemos tenido Que el código abierto No es malo Ni el código propietario Tampoco es malo Son dos modelos De hacer negocios Que tenga todo el mundo Eso claro No es que aquí Llegó alguien Vestido de azul Con tres letras Otro vestido de rojo Por cierto Que Nobelo nunca Tampoco nos quiso atender En ningún momento Este Y son tan Más venezolanos Que nosotros Porque son amarillo Azul y rojo Por ahí hay otro Que tiene amarillo también No, nosotros somos venezolanos Y aquí lo que hay que discutir Es el desarrollo De la industria venezolana Hablar de libertad Es hablar de exposición De ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Si el Estado decide Que quiere irse Por código abierto Bueno Será que se vaya por ahí Pero no se va a decir Que no tiene otras alternativas Dentro de 10 años ¿Cuál es la tecnología Que va a estar vigente? Porque nosotros comenzamos Con CPM Todo lo que hicimos en CPM Lo tuvimos que borrar DOS Todo lo tuvimos que borrar Tenemos otros productos nuevos Corremos en SQL En Microsoft Corremos en Oracle Oracle corre en Linux O sea, por Dios Vamos a sacar un productico Menos mal que me acordé Este Para el En julio Que viene pegado A esto que está acá Si me lo puedo sacar Y ustedes dirán ¿Para qué? ¿Y quién ha dicho Que esto no va a ser La computación del futuro? ¿Por qué no hemos eliminado Todavía los teclados? O sea, se ha eliminado todo Han cambiado los monitores Han cambiado todo ¿Por qué los teclados no? Es que No, es que No se rían Así es que Estamos preparados Nosotros tecnológicamente Para eso El Estado está preparado Para eso Vamos hacia eso También cuando hablamos De lo que es la propiedad Eso sería una discusión Larga Porque yo oí Y con mucho respeto Lo que es público El agua es pública Pero el acceso es público O tenemos problemas de agua En todo el planeta O sea Habría que estar Bueno, por eso digo Que sería otra cuestión De discutir De discutir Porque la Fíjense Aquí hay Una ley de propiedad Intelectual Vamos dos cuadras De la asamblea Pueden comprar Sain a 5 mil bolívares A barato A un mil Bueno, en San Cristóbal Sí Nosotros tenemos El 90% del mercado ¿Cuál? Hay una ley de derecho O sea Hay una ley de propiedad Industrial No hay ley de propiedad Intelectual Para su importancia Perdón Lo tenemos registrado En las dos De todas maneras A mis amigos músicos Que en el sur Hay muchos Igualitos Pasen ustedes Por la calle 72 O vayan a la meca De la venta De todo pirateado Las playitas En Maracaibo Estado Zulia Una industria Que allí dicen Que se maneja Más de 60 millones De bolívares Diario O sea Eso es lo que ¿Cuál protección? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Es lo que hay que fundamentar El Estado Nos va a ayudar Yo nunca he ido A una reunión De negocios Que el Estado No haya invitado ¿Por qué? Porque estamos en Maracaibo Porque estamos incluidos Porque somos regionalistas Ojalá que todos Fuéramos tan regionalistas Como los maracuchos Y los andinos también Que son muy regionalistas Porque ese día Vamos a ser todos Mejor Mejor país Nosotros deberíamos Estar discutiendo aquí Sobre soberanía Del software Cada vez que tengamos Más desarrolladores Locales Sin letras Y sin apellidos Extranjeros Seremos más Soberanos Pero que tengamos Unas universidades Que nos generen Esa gente Porque las universidades No están preparadas Si arrancamos ahorita Con un decreto Con una ley Vamos a tener 15, 20 años Tratando de implantar algo Que se nos va a demorar Ese tiempo Y cuando ya tenemos terminado No va a servir Porque la tecnología Cambió Empecemos por la universidad Este es un proyecto Seguro señores De más de 10 años Solamente cambiar Nuestros códigos Nos tardamos más de 10 años Ustedes han oído El pago por uso Que tenemos nosotros ¿Qué es eso? Eso es servicio Darle la claridad Al software Que es un servicio Y que generamos contenido Y otros lo venden Cuando nosotros nos ganamos Un dólar En Sainz El canal de distribución Se gana mil Porque es el que instala Que configura Todo eso Tenemos relaciones Con 19 universidades nacionales Y como con 7 en Colombia Eso es lo que hay que Perdón Eso es lo que hay que Desarrollar Quería que íbamos a estar Hablando de seguridad ¿Qué es lo que nos da seguridad En el país? Las bases de datos ¿Cómo se tendría que hacer Para que ellos mismos Se protejan? Es teniendo las fuentes Yo les puedo poner Un ejemplo Del Banco Maracaibo Y se puede poner Porque desapareció Había unos desarrolladores Había más de 2 mil metros cuadrados De desarrolladores Dentro del banco Y un par de ellos Agarraba los céntimos De las cuentas Y mensualmente Se los depositaban Ajá Y quien dice La primera red que hubo en el país La tuvieron allá La primera red de gas Que hubo en el país La tuvieron allá La primera película Que se transmitió En el país Se transmitió Se produce Se dice ¿Cómo? Yo estoy Ayúdenme Se proyectó Allá Ayúdenme El primer Este Sistema de resonancia magnética Se elaboró allá La primera casa de software Del país Es de allá O sea Allá se aprende Son regionalistas Pero ojalá que podamos Aprender todo de eso Fíjense Una compañía Que trabaja en Maracaibo Que se siente en Maracucho Y casi nadie es de Maracaibo O sea Eso es lo importante De sentirnos nosotros Cada día más venezolanos Y por último Quería que nos íbamos a referir A la parte económica De hacer un cambio tecnológico En el país ¿Cuánto cuesta 10, 15 años De desarrollo tecnológico? ¿Cómo le vamos a decir Nosotros a estos muchachitos Que están acá Y me perdonan que le dije Muchachitos Pero con 44 Uno puede Decirle a los de 22 Y a los de 20 Y a los de 23 Muchachitos Que los vamos a preparar Para ser desempleados Como me prepararon a mí Que si yo Yo soy licenciado En administración Y estoy De presidente De una compañía De tecnología Me enseñaron A manejar La empresa más grande Que pudiera haber En cualquier parte del mundo Y salí a administrar Mi compañía Distribudora de plástico O sea Por Dios ¿Qué es lo que tenemos En las universidades? Y estoy ahorita Estudiando en la universidad Esto es una maestría Y me quedo asombrado Que pareciera que Lo que me dijeron En la universidad Tiene fuerza Ahora Nosotros aquí No vamos a generar Conocimiento Vamos a ratificar Ya Lo que se ha dicho Por otros autores Cuando yo oigo Que lo que vamos a dar Es servicio ¿Quién genera el contenido? Perdón Las preguntas bien después Perfecto Es que yo lo Aplaudo eso Yo aplaudo eso Pero señores ¿Dónde podemos exportar Este sistema operativo? 800 guayus Son los que hay A nivel nacional Perdón Tiene todo el derecho Pero resulta Ya una moción de orden Vamos a esperar Las preguntas Las van a poder hacer Verbalmente Y de paso Las van a poder escuchar En todo el país Tienen todo el derecho ¿Ok? No, yo quise aclarar eso Tienen todo el derecho No, ya va Una moción de orden Para que tú termines De hacer la exposición Entonces Esperemos Que venga el proceso De preguntas Y respuestas Porque de hecho Ustedes están haciendo La pregunta ya Esto está siendo transmitido Por la televisora Y nadie está escuchando La pregunta O la afirmación Que ustedes están haciendo Entonces yo les recomiendo Que tiene mucho más efecto Mejor efecto El que ustedes utilicen El micrófono El que salgan por las cámaras Y que hagan su propuesta Su afirmación O su pregunta En el momento Que corresponda Gracias Bueno, para redondear Yo no estoy en desacuerdo Con el código abierto De hecho Si no, no hubiésemos iniciado Nuestra compañía Por allí Que por cierto No era una compañía Nos llamaban Los tres loquitos Ok Porque fundamos La compañía Tres Yo creo En la co-gestión Porque fui formado En la universidad Para creer En la co-gestión Donde todos somos Donde todos somos Dueños De lo que producimos Si no, pregunten En la compañía Cómo funcionamos Pero también creo En la generación De riqueza También creo Que hay que invertir Dinero Para desarrollar Y que no solamente Por aporte De que yo Me siento filántropo Y voy a aportar Solamente Existen Los productos Como existen Nosotros en este caso En lo último Que venimos haciendo Con Telefónica Se han invertido Más de 7 millones De dólares Aquí No fuera Acá En el país Una compañita De Maracaibo En el Zulia Lo que no estoy de acuerdo Es que se favorezca a uno En detrimento Del otro ¿Por qué? Gracias Aplausos 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 Y por último La libertad Si queremos ser libres De verdad Uno es La posibilidad De yo decidir Que es lo que es mejor Para mí Y para los míos Pero los míos También tienen derecho A decidir por ellos Los que tienen hijos Saben Que uno no puede decidir Por los hijos Gracias Aplausos 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 Ha sido La ponencia Del licenciado Ramón Vera Aplausos Maragocho Maragocho Sí, trajo su ponencia y eso que todavía no ha desayunado ni siquiera almorzado si no se cae la asamblea en la tarde de hoy bueno, hay dos alternativas una, ir al refrigerio otra que dan dos ponentes un ponente más o los dos de una vez ya, el refrigerio todavía no está para luego regresar con las preguntas esperemos que llegue eso oí por aquí bueno, vamos a dejar ahora al señor Ernesto Hernández empresario de Software Libre que está con nosotros también para la siguiente ponencia y les agradecemos pues la presencia permanente nadie se mueve, todos se quedan aquí en el hemiciclo protocolar recuerden que transmite ANTV en vivo para toda Venezuela y el continente latinoamericano adelante Ernesto gracias 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 Gracias. Gracias. Yo soy, me pusieron como empresario de software libre, en realidad primero soy académico, soy profesor en la Universidad Simón Bolívar, donde me gradué con mucho orgullo, me hice mi posgrado. Trato en todas las materias, precisamente para evitar ese problema que usted comentaba, utilizar exclusivamente software libre, precisamente para que la gente se dé cuenta que se puede hacer de todo con software libre, se aprende más con software libre y sobre todo, se es más feliz y se es más eficiente utilizando software libre. Yo vengo aquí, como dice la lámina, allá está un montón de gente de la comunidad de software libre, no puedo poner los nombres de todos, pero no hace falta que los ponga, porque ellos saben de qué se trata y por qué estamos aquí. El software libre, aunque lo dijeron muy someramente, es aquel que nos garantiza cuatro libertades. Es muy fácil nombrarlas por encima, pero lo más importante es entenderlas y una vez que uno lo interioriza, uno se da cuenta de lo importante que es esto, no solo para uno, sino para un país. Libertad de uso se dice muy rápido. Ustedes sabían que hay software que está prohibido que se use en Cuba, o en Irán, o en Afganistán, o en cualquier país que tenga problemas con los Estados Unidos. Eso no es libertad de uso. Ustedes saben que hay software que dice que no se puede utilizar para desarrollar una aplicación que compita en cualquier manera con la casa que provee ese software de desarrollo. Eso tampoco es libertad. La libertad de uso del software libre es que yo lo puedo usar para lo que me dé la gana, desarrollar lo que sea, cuando sea, lo que yo necesite, en el momento que yo necesite. Eso es sumamente egoísta, pero dentro del egoísmo es un egoísmo que me permite satisfacer mi necesidad principal, personal, sin depender de nadie más. Pero no todos podemos desarrollar software, no todos estamos en el área de desarrollar software. Y una cosa que mencionó mi padre es que cuando uno sabe de algo, uno se debe a la gente, uno debe aportar algo de lo que sabe para ayudar a los demás. Y mucha gente va a decir, bueno, ¿y qué me garantiza a mí que ese software que yo tengo me va a servir? ¿Qué me garantiza a mí que no voy a quedar amarrado? ¿Qué me garantiza a mí que no voy a quedar controlado? La libertad de verlo, la libertad de saber cómo está hecho, la libertad de corroborar que eso funciona como dice que funciona. Si hay algo que lo aguanta todo es el papel de mercadeo, pero el código fuente solo aguanta la verdad. Cuando una aplicación dice que hace algo, el código fuente lo corrobora. Los trajes y las corbatas que yo también me las he puesto a veces, hay que tener buena fe y con buena fe lamentablemente en este mundo, como probablemente aprendió de tanta experiencia, no se puede confiar solo en la buena fe. Ahora, tampoco me sirve de nada tenerlo y usarlo y verlo si yo no lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque muchas veces el software no hace lo que yo quiero. El software necesita una cosa nueva, el software necesita un error. Hay que ser sumamente orgulloso para pensar que uno tiene la última idea y la mejor idea de software. Precisamente, la ciencia funciona parándose en los hombros de los gigantes. Yo avanzo un poquito porque alguien avanzó antes que yo. Y en eso se basa la libertad de adaptar. Yo me doy cuenta de que hubo un error, yo me doy cuenta de que hubo una falla, o yo tengo una idea novedosa que quiero adaptar. Pues puedo hacerlo. Si no tengo un software que me dé la libertad de hacer eso, en cualquier momento y bajo cualquier condición, realmente estoy amarrado a los deseos del proveedor. Tres libertades que son sumamente egoístas. Tres libertades que son solamente para mí. Pero el mundo no funciona si uno piensa solamente en uno. Bien, se la da yo, para mejorar el mundo comienza por ti mismo. Entonces, dentro de mis tres libertades egoístas, incluyo una cuarta libertad que es sumamente altruista. La redistribución. Si yo encuentro que ese software es bueno, si yo encuentro que ese software satisface mi problema, si yo soy capaz de arreglarlo, de aportar nuevas ideas, lo menos que puedo hacer es redistribuirlo. ¿Puedo redistribuirlo a otros para qué? Para que disfruten el mismo software bueno. Para compartir mis ideas con otros. Para poderlo perfeccionar con el trabajo de todos. Porque nadie es dueño de la verdad. Pero entre todos podemos acercarnos más rápidamente a ella. De eso se trata el software libre. Gratis no es libre. Es una limosna. Cuando a mí me dan algo, úsalo gratis. No te cuesta nada. Si yo no lo puedo ver, si yo no lo puedo cambiar, si yo no lo puedo modificar, eso es simplemente una limosna. Y a nosotros no nos interesa vivir de limosna. Nos interesa tener control sobre nuestro destino. Nos interesa tener control sobre la tecnología que estamos utilizando. Abierto tampoco es libre. Abierto es una trampa. Abierto es úsame y mírame, pero en cualquier momento te controlo. Abierto, libertad implica esas cuatro cosas al mismo tiempo. No es suficiente que sea gratis. No es suficiente que sea abierto. Tiene que ser libre. Por eso yo me voy a enfocar sobre el software libre. ¿Por qué el software libre es importante para todos nosotros? Porque cualquier otra forma de software que no sea libre, lo que hace es privarme de algunas libertades que son esenciales para yo producir, para yo satisfacer mi necesidad de tecnología y para yo poder contribuir a la necesidad de tecnología de los que están a mí alrededor. La libertad y el Estado. Este es un tema muy, muy importante y espero que algunos de mis amigos abogados que están presentes me corrijan si meto la pata. El derecho se basa en aplicar el sentido común de una manera organizada. Y las leyes no son otra cosa, sino restricciones a la libertad, para que esa libertad no sea abusada por nadie y esté en el mejor interés de todos. Cuando alguien legisla para nosotros, entre los preceptos jurídicos que están, está el de soberanía. Está el precepto que dice, primero, el Estado no tiene tanta libertad como el sector privado. Una empresa privada puede hacer lo que quiera, comprar lo que quiera, gastar en lo que quiera, quebrar si quiere, prosperar si quiere. Pero el Estado no tiene esa libertad. El Estado tiene una responsabilidad muy grande para con los ciudadanos. La primera es la transparencia de los actos públicos. Y segundo, preservar el interés común, el de la mayoría, el de todos. Como tal, en lo que respecta a tecnología, el Estado tiene un papel muy delicado. Porque el Estado maneja datos que no son del Estado. Son datos suyos, míos. Él no almacena datos para su propio peculio y para su propia producción. Él no almacena datos porque nosotros, los ciudadanos, le hemos entregado esa responsabilidad de administrarlos, de transportarlos, de asegurarlos, etc. Por lo tanto, el Estado tiene una obligación para, con cada uno de nosotros, de garantizarnos, primero, el libre acceso a esa información. Que nosotros podamos verla oportuna en cualquier momento que sea necesario. Que esa información persista en el tiempo. Que no se pierda. Pero no solo que no se pierda. No estoy hablando de hacer respaldo. Estoy hablando de que no haya manera de que esos datos queden secuestrados en ninguna parte. Que no sean controlados por otra entidad que no sea el Estado. Porque si es controlada por otra, en efecto, el Estado no nos está cumpliendo y nuestra información está en riesgo. Y por último, tiene un deber principal de ofrecernos seguridad. Estar seguros de que esa información está protegida. El libre acceso es lo más delicado para empezar. Porque los datos no pueden estar guardados de una manera que esté ligada a un proveedor particular. Imagínense ustedes, si ustedes para poder ver su información del CENIAT, o del Seguro Social, o del Ministerio de Educación, ustedes tuvieran que adquirir una herramienta de software particular, porque esa información se la entregan en un formato que es privativo, en un formato que no es libre. Eso no puede ser. Es mi derecho ver esa información. El Estado no me puede obligar a utilizar una herramienta particular para yo mirarlo. Así que, lo primero que hay que exigir en cualquier ley de tecnología, es que los datos del Estado, y hago énfasis en el Estado, tienen que estar almacenados en un formato que sea libre, que sea un estándar público y que tenga por lo menos una implementación libre. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano sepa que sin necesidad de comprar, sin necesidad de invertir dinero, puede tener acceso a los datos a los cuales tiene derecho a tener acceso, y a los cuales el Estado tiene el deber de facilitarle el acceso. Y hago mucho énfasis en el Estado, porque aquí en ningún momento estoy diciendo el usuario. El usuario que quiera comprar software que no sea libre, pero que le permita leer ese estándar libre, es libre de hacerlo. Ahora, el Estado no puede imponerle al ciudadano que tenga que comprar una herramienta o que tenga que usar algo particular, porque los formatos de almacenamiento no son libres en un estándar público. Ese es el punto importante para empezar. Bien, están los datos almacenados en un estándar libre y los puedo ver. Pero esos datos están guardados en alguna parte. Los mecanismos, el software, todo lo que nos va a permitir acceder a esos datos, a almacenarlos, a controlarlos, no puede depender de un proveedor. No puede estar sujeto a los caprichos, o a la estrategia de negocios, o a la visión, misión, etcétera, etcétera, de una empresa. Tiene que estar bajo el control del Estado. Porque si no está bajo el control del Estado, en efecto, los datos son secuestrados. El día de mañana, no me quieres dar una actualización, no puedo sacar los datos que ni siquiera son míos, son de los ciudadanos. Así que, las herramientas que se utilicen para manipular esos datos, para almacenar esos datos, tienen que ser controladas por el Estado. Y aquí volvemos al tema. No me sirve que sea gratis. Yo no quiero una limosna. No me sirve que sea abierto. Yo no quiero una mira pero no toques. Yo quiero controlarlos completamente. Yo quiero estar seguro de que yo tengo todas las herramientas para hacerlo evolucionar y estar seguro que siempre voy a poder sacar mis datos. Y eso, ¿quién me lo da? El software libre. Al poder mirar, al poder modificar, al poder redistribuir. Y saber que nunca voy a estar en un escenario en el cual mis datos estén secuestrados dentro de una base de datos que no controlo. Por último, la seguridad. Si un ente, y cuando digo ente me refiero ahora a todo el mundo, no controla el software que utiliza, pues no está controlando su información y no está controlando su negocio. De hecho, está siendo controlado por quien quiera que le dio ese software. Fíjense que es indispensable para poder saber si yo controlo el software. No saber hacer clic en botones. O saber arrancar o detener servicio. Eso no es suficiente. Yo necesito saber que el software que está ahí no cambia datos, no envía datos a otra parte, no tiene puertas traseras, no es controlable a control remoto. Como pasó, por ejemplo, con el paro de la industria petrolera. Donde el software tenía puertas traseras que no podían ser controladas y que dificultaron la recuperación de muchos sistemas críticos para la operación. Entonces, ¿cómo puedo garantizar yo que el software no tiene puertas traseras? ¿Confiando en el señor de saco y corbata? Que no tengo nada contra los señores de saco y corbata. No, tengo que mirar el código fuente. El código fuente es la última palabra acerca de lo que hace el software. Y habrá más de uno que dirá, bueno, pero no todo el mundo está en disposición de mirar código fuente. Eso es verdad. Pero los que hay y lo hacen muy bien son los que están llamados a defender los derechos de los ciudadanos inspeccionando el software que el Estado tiene que utilizar para garantizar esa persistencia de los datos. Gracias. Entonces, después nos dicen que si se favorece al software libre, estamos discriminando a otros. Lamentablemente, eso es una mala interpretación de lo que significa discriminar. Porque la discriminación se aplica a las personas, pero no a los métodos. Lo que se está proponiendo es que el Estado favorezca el método de desarrollo, el método de producción que es el software libre. Aquellas personas que no lo quieren utilizar, están libres de derecho de no hacerlo. Pero en ningún momento se les está discriminando como personas. Ustedes decidieron que no quieren desarrollar el software libre, adelante. De hecho, no es cierto que el cliente siempre tiene la razón. Bueno, en este caso el Estado está actuando como un cliente muy educado, que les está diciendo mis condiciones para usar tu software son estas. O te montas o te encaramas, para decirlo folclóricamente. De hecho, el Estado nunca les dijo desarrollen privativo o desarrollen libre. El Estado simplemente está diciendo, yo considero que haciendo ejercicio de mi soberanía, yo necesito que el software sea libre. ¿Tú me lo puedes proveer o no me lo puedes proveer? Es su decisión. De hecho, les está dando la oportunidad de antemano de decirles lo que viene, para que se pongan las pilas. Creo que eso lo llaman, en los negocios se llama visión de futuro. Entonces, esto no es nuevo lo del software libre. Tiene muchos años, así que simplemente es cuestión de adaptarse a los tiempos cambiantes. Y hay otra cosa que me preocupa más. ¿Acaso el Estado es el único cliente que tiene estos proveedores de software privativo? Vamos a suponer que sí. Si es el único cliente, eso es equivalente a tener un subsidio. ¿Y acaso el Estado no puede poner el subsidio a quien le parezca mejor o peor en cualquier momento? En este momento le parece mejor dárselo al software libre, ¿de qué se van a quejar? Y si el Estado no es el único cliente, quiere decir que hay una grandísima cantidad de clientes que no están obligados a usar software libre, pero eventualmente lo harán, que ustedes pueden seguir atacando como clientes y convencerlos de la superioridad técnica, de la superioridad de mercadeo, de la superioridad de lo que ustedes quieran. Y si esa gente se los compra, pues bien que se los compre. En este caso, el cliente cambió, el cliente puso unas reglas nuevas. Entonces entra el problema, la preocupación de la producción, ¿de dónde va a salir la riqueza? La riqueza proviene del servicio. El problema es que mucha gente habla de riqueza y solo piensa en dinero. Es un mal de nuestros tiempos, es un mal que tenemos que corregir. Pero con el software libre hay que concentrarse en que hay tres riquezas. La riqueza técnica, la riqueza social y la riqueza económica como tal. La riqueza técnica es la que a mí más me gusta porque soy el medio de la academia. A mí me gusta ver cómo muchachitos que todavía no se han graduado, toman una herramienta de software libre, que está muy buena, le hacen cambios y esos cambios son vistos con un agrado y un estupor por la gente que los hizo, que dicen, nunca nos habríamos imaginado esas ideas viniendo de ustedes. Y uno siente mucho orgullo cuando ve esas cosas. Esa riqueza técnica solamente se desarrolla cuando uno puede ver el código. Es ridículo pensar que yo voy a tener un especialista en tecnología que no sabe cómo funciona un servidor web por dentro, o un servidor de correo por dentro, o que no tiene ni idea de lo que significa protocolo SMTP, porque lo único que sabe es decir, start service, stop service. También es muy preocupante darse cuenta cómo muchísimos estudiantes, y en eso estoy muy de acuerdo con usted, quisieran resolver problemas, pero no pueden. Y no es porque sean brutos, no es porque no tengan la voluntad, es porque simplemente no pueden mirar el código para cambiarlo. Están atados de manos. Dependen de una casa matriz, la cual les dice, sí, eso es un problema, vive con él. Más ridículo todavía, y hay noticias en internet que lo cubren de hace tres o cuatro días, a una persona le quisieron cobrar 35 dólares para reportar un bug en Microsoft. Él iba a reportar un error y le dijeron, se tiene que pagar para reportarnos un error. Eso es tragicómico. Pero eso es a lo que nos lleva a depender de una empresa transnacional que controla el software, que controla cómo está hecho, cómo se distribuye, cómo se corrige, y en la cual nosotros no podemos participar como miembros activos. La otra riqueza va a venir, porque la barrera de entrada baja muchísimo. El acceso al software libre tiene un costo de adquisición cero. De hecho, si algunos de ustedes no tienen software libre, nosotros trajimos muchos CDs para poder repartir entre ustedes, así que no se van a ir con las manos vacías. Pero lo más importante, y me refiero a un costo legal de adquisición cero, no me refiero a la copia, me refiero a que aquí es legal copiárselo. No solamente es legal copiárselo, sino que por favor cópiénselo. Si alguno de ustedes no lo va a usar porque no quiere, perfecto, déselo a alguien que sí lo quiera, que miren que hay mucha gente que lo quiere. Como el costo de entrada es cero, la única barrera que tiene que saltar una persona que quiere adiestrarse es simplemente saber leer. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que les dijeron hace mucho rato, la documentación del software libre no es para nada mala. Es excelente. Está puesta en todas las maneras en que uno lo quisiera ver. De la manera estructurada, sistemática, como un robot como yo le gustaría leer. De la manera como hacer chuleta, que quisiera ver a alguien que está empezando. Y de la manera absurdamente detallada, que nos gusta para encontrar el mínimo detalle con el cual funcionan las cosas. Así que documentación sobra. Si uno quiere leer, uno instala su software, lo hace funcionar y empieza a producir. Lo bueno es que la producción se vuelve hacia la comunidad, se vuelve hacia adentro. No es casualidad que estemos reunidos aquí en grupo hablando de software libre, porque eso es lo que hacemos nosotros. La comunidad de software libre no tiene fuerza de mercadeo. Nosotros no repartimos brochures y normalmente cuando hacemos eventos tenemos que pedir la ayuda de alguien. Pero sí tenemos personas que van una detrás de la otra hablando y explicando por qué es mejor y mostrando soluciones y mostrando cómo la cosa trabaja. Esa sensación de pertenencia viene de dos cosas. Que aquí cualquiera puede participar. Acabamos de ver la intervención de Álvaro. El 64% de la población alfabetizada de indígenas venezolanos es Guayú. Existe Windows en Guayú. Nosotros tenemos linos en Guayú. También tenemos linos en Quechua. Pero yo no pregunto al Quechua, pregunto del Guayú. Y pregunto del Pemón. Y pregunto de cosas que sirvan en Venezuela para los míos. Preocuparme primero por los míos antes de preocuparme primero por los de afuera. ¿Y qué hacemos nosotros en la comunidad? Lo que se supone que debemos hacer. Intercambiar conocimiento. Así evoluciona la humanidad. Intercambiando conocimiento. El que sabe algo responde por otro. Y aquí entra el concepto egoísta, altruista, junto. Cuando una persona de la comunidad hace una pregunta pública, recibe una respuesta pública. ¿Por qué? Precisamente por eso. Para que todos se beneficien. El bienestar de uno jamás puede estar por encima del bienestar de muchos. Pero cuando una persona hace una pregunta en privado, con todo el derecho del mundo, le cobro. ¿Por qué? Porque el único que se está beneficiando es él. Así que, tanto el servicio cobrado, el servicio que me lucra, que me da riqueza material a mí, tiene lugar como el servicio que yo hago al grupo, a la comunidad, a la sociedad. Cosa para la cual nos debemos todos los seres humanos, independientemente de lo que creamos. Por último, y más interesante, toda esa riqueza no solamente se queda aquí. Se queda aquí porque lo que uno se aprende no lo olvida más. Se queda aquí porque son bienes venezolanos, mejoras hechas por venezolanos para cosas venezolanas que funcionan. Además de eso, yo puedo tener injerencia en el extranjero. Entrar en contacto con gente que tiene otras culturas, otras ideas, otra manera de ver las cosas y aprender. Y la única manera de aprender es a través de un lenguaje común que todos hablamos, que no es el inglés, es la tecnología, es ese código fuente que podemos intercambiar en el lenguaje de programación favorito. Es ese pedacito de código, esa ayuda que podemos darnos uno al otro a la que resuelve los problemas. Aquí no estamos hablando solamente de programadores. Aquí no estamos hablando solamente de hackers que nos metemos a programar cosas extrañas. Aquí estamos hablando de gente que encontró un error y reporta el error y el error se le corrige. Aquí estamos hablando de gente que habla varios idiomas y lo traduce software a algún otro idioma para que la cosa funcione, para resolverse su problema, pero al mismo tiempo resolver los problemas de todo el mundo. Y lo más interesante es que todo el dinero producto de ese trabajo se queda aquí. No va en regalías a ninguna casa matriz, no se va en contratos de soporte a una empresa transnacional, se queda aquí. Porque así como se pueden hacer empresas de una, de dos, de diez, de cien personas que den soporte comercial de un software comercial, se pueden hacer empresas de una, de dos, de cien y de cien personas que den soporte al software libre como en efecto las hay. Así que es un método cooperativo de producción basado en el altruismo, que sí funciona cuando uno suma egoísmos, obtiene altruismo en general, donde el costo de producción se reparte entre todos. Lamento que el señor Salles usara a Red Hat como ejemplo de software libre, porque Red Hat es lo más parecido a Microsoft, así que es un muy mal ejemplo. Red Hat empezó dejando que uno se bajara el CD gratis, después desaparecieron los CDs y había que bajárselo por partes. Después desaparecieron las partes y había que pagar una suscripción y hoy en día hay que pagar una licencia. ¿Por qué? Porque el software originalmente era libre, el software libre no prohíbe la comercialización, lo que ellos están haciendo es legítimo, de acuerdo con las licencias del software libre, simplemente es filosóficamente incorrecto, éticamente incorrecto y por eso la comunidad los rechaza. Pero, es más, estas distribuciones han metido cosas que ni siquiera son libres, lo cual los empeora aún más. Pero el problema no es Red Hat o el problema no es SUSE, el problema es que son controlados por una empresa. El problema es que son controlados por una empresa, cuando deberían estar controladas por la sociedad. El tema del software libre no es vamos a quitar a uno para poner a otro, no, es asumir la responsabilidad, es amarrarse las mangas, es decir, vamos a quitarlo a otro, vamos a ponerlo a nosotros. Vamos nosotros a hacer nuestro software, mejorar nuestro software, producir conocimiento y repartirlo entre todos y hacia afuera, porque podemos tener injerencia entre todos nuestros vecinos regionales e internacionales. Yo quisiera hacer una comparación muy sencilla. Debian en eulinux corren 13 plataformas de hardware, viejas y nuevas. Eso quiere decir que no hay que comprar máquinas nuevas para hacer funcionar el software libre. Puedo usar las mismas maquinitas que tengo ahorita. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tienen un servidor de correo que mueve 12.000 mensajes diarios? En un Celeron 333 con 64 MB de RAM. Que tiene 426 días corriendo. Yo puedo y un montón de gente que está ahí también. No me voy a tener que comprar la última máquina para hacer funcionar el software libre. Eso a lo mejor para muchos usuarios finales no es importante. Para un Estado que tiene que controlar su presupuesto y que tiene que gastar donde tiene que gastar, es importantísimo poder usar máquinas que aún tienen años de vida, pero que el proveedor dice no, no, eso no te sirve, tienes que instalar la versión nueva, cómprate una máquina más grande. Eso no aplica. Y es un sistema uniforme de paquetes y de aplicaciones en 13 arquitecturas de hardware diferentes. Debian no es controlado por una empresa, es controlado por voluntarios. Dentro de esos voluntarios hay venezolanos con voz y voto para decidir hacia dónde va esa distribución. De hecho, en esta sala somos varios los venezolanos que participamos en Debian y activamente contribuimos para que Debian mejore todos los días. Le resolvemos lo que podemos. Contribuimos de la misma manera que contribuye la gente desde Croacia y desde, ¿dónde está David por allá? Un mexicano que también nos ayuda. Todos participamos ahí. De eso se trata el software libre, de que todos participen con lo mejor que saben para hacerlo progresar. De hecho, Debian tiene un esquema democrático, todos los años hay un director nuevo. Es completamente público, no hay nada cerrado. Todo lo que pasa en Debian ustedes lo pueden ver, pueden opinar, pueden darse cuenta de lo bueno y lo malo para ayudar a corregirlo. Más aún, el sistema es completamente auditable. Los que se preocupaban por control de calidad y cómo será que hacen el software libre. Nosotros tenemos un documento que es el Debian Policy que ninguna casa de software lo muestra, nosotros lo mostramos. Cómo se hacen los paquetes, cómo se hace para que todo encaje donde debe encajar y qué debe esperar una persona de su sistema Debian. También tenemos el contrato social que dice que Debian es libre, será libre y siempre será libre y jamás incluirá software que no sea libre. ¿Para qué? Para no poner en riesgo la moral de los que estamos convencidos de que el software libre es la única manera correcta de producir tecnología. Por último, esto no es un proyectico nuevo. Esto tiene 13 años. ¿Ustedes saben qué otro software tiene 13 años de existencia? Windows NT que corre en una plataforma, quizás una y media. Nosotros funcionamos en 13. ¿Su sistema operativo puede hacer eso? Así que, lo que nosotros como comunidad de software libre queremos que se tome en cuenta y que sustentado en todo eso, resalte lo importante de tres puntos que deberían estar en la ley y que no pueden omitirse. El primero, estándares internacionales públicos públicos con alguna implementación libre para almacenar los datos del Estado. Eso no se puede negociar. Segundo, software libre en todo lo que se pueda porque hay software libre para cubrir todas las necesidades que ustedes se puedan imaginar. Y cuando no exista software libre porque no nos queda más remedio, usemos software privativo mientras nosotros hacemos el software libre que nos resuelva el problema. Eso es libertad sin condiciones. Muchas gracias. La libertad no admite grises. Con esta expresión centró su ponencia el ingeniero Ernesto Hernández. Habló del libre acceso del ciudadano al código fuente. Ahora vamos a dejar a Luis Tascón por conocer mejor la génesis de la siguiente ponente quien es representante de Nudetel Cambalache. Gracias, presidente. Bueno, nosotros en el marco quería comentar qué interesante este foro. Qué bueno es así cuando se ejerce esta democracia revolucionaria de que realmente nos expresemos todos y se dé las contradicciones y que se van a seguir dando en el transcurso del día cuando ya salgan ustedes hablar y exponer no con el mismo tiempo de los ponentes pero un tiempo suficiente para que puedan exponer ideas. En ese sentido nosotros recorrimos el país les anuncio vamos a ir para Maracaibo este fin de semana estamos haciendo las gestiones para ir a Maracaibo y Valencia a hacer dos actos de consulta de consulta en el Zulia y en Carabobo más allá de lo que se ha hecho a través de la página web de la Asamblea Nacional de mi página web hay algunas personas que nos están reclamando que no es interactivo es que no puede ser interactivo sencillamente las personas nuestra propuesta o la propuesta aprobada en primera discusión está allí tienen que hacer observaciones y propuestas y en torno a eso vamos a hacer la mesa de discusión la mesa de redacción fíjense hasta donde nosotros vamos a llegar vamos a hacer la mesa de redacción donde van a participar lamentablemente el salón que hemos preparado solamente tiene cupo para 40 personas bueno vamos a ver cómo hacemos con la Secretaría de la Comisión para seleccionar que esas 40 personas representen a todo el mundo al gobierno al ejecutivo a todos los poderes a los alcaldes a los gobernadores a la comunidad del software libre a la comunidad del software propietario que nosotros logremos sacar una redacción por supuesto dirigido por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Ciencia y Tecnología que logremos sacar una redacción que nos dé la ley que queremos en ese ambiente nosotros fuimos para Puerto Ordaz y en Puerto Ordaz siempre hemos buscado que participen en las comunidades llegó Ana estaba en una mesa yo me senté en esa mesa y Ana nos empieza a narrar su historia ella es de una comunidad como la mayoría de las comunidades de este país excluida como la mayoría del pueblo venezolano excluido como la mayoría de la gente que habita nuestra patria rica que es pobre que no tuvo acceso a la informática que no es doctora que no hizo posgrado ni es representante de una transnacional pero ella nos narró su experiencia llegó CBG Telecom aquí saludo a Julio Durán presidente de CBG Telecom instaló una un Nudetel y ellos empezaron a tener contacto por primera vez en su vida con la tecnología fundaron una cooperativa la cooperativa maneja el Nudetel el Nudetel lo instalan a base de software libre pero cuando ellos empiezan a tener acceso a la tecnología lo tienen acceso a través de Misión Riva en Misión Riva les instruyen otras cosas el software fundamentalmente Microsoft y entonces ellos llegan y tienen una experiencia bien interesante para mí la más interesante de todas las experiencias porque ella representa el 80% de la población ella representa al 80% de los excluidos a los que no son de ninguna comunidad porque sencillamente no saben que esas comunidades existen que no saben que la tecnología no ha llegado a ellos no sé si mucha gente en la comunidad me imagino que nunca había aprendido un computador en su vida jamás para ello fundamentalmente va la ley no va para las empresas no va para las comunidades los círculos intelectuales restrictivos no puede ir tiene que ir para ellos y es por eso que Ana y por eso Ana quedó de último y hago este preámbulo para 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 explicar de dónde viene y las razones por las cuales Ana está aquí para que Ana nos cuente cómo nacieron cómo vivían cómo estaban qué ha implicado el uso de las tecnologías el uso del software libre que ellos están usando software libre pero lo que significa también el software propietario lo que ha pasado su experiencia porque le repito para mí lo más importante y lo más relevante no es los círculos restrictivos pequeños intelectuales a veces sino es el pueblo en general el que tiene el principio de todo el conocimiento el que está empezando a conocer la tecnología para ello es esta ley entonces Ana usa el micrófono y muchas gracias por venir de Puerto Rico buenas tardes mi nombre es Ana María Morillo y vengo de la comunidad de Cambalache en el estado de Bolívar específicamente en Puerto Ordaz mi experiencia y la de mi comunidad con el software libre Ana corre un poquito más el micrófono que no sé ajá ok fue aceptado asimilado y nosotros trabajamos con el software libre es viable nuestra experiencia nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar ni siquiera un computador no sabíamos ni siquiera encenderlo por la misma exclusión social que hay en la mayoría de las comunidades de Venezuela no somos nosotros nada más si tomamos la comunidad de Cambalache como muestra el 90% de nosotros de nuestra la comunidad no sabe el uso del computador cuando aquí estamos discutiendo si es Windows o si es software libre nosotros tenemos el software libre y nos parece bien pero también tenemos otra realidad en Puerto Ordaz hay un Nudetel pero el que ya aprendió a trabajar en software libre cuando va a otro centro de comunicaciones se encuentra con la realidad del Windows y entonces el trabajo que nosotros tenemos como como operador del Nudetel es decirle el software libre funciona así o este sistema operativo es así de esta manera pero cuando vayas a este lugar te vas a encontrar que internet es explore tiene una o sea nosotros hemos enseñado a nuestros usuarios a los dos porque es una realidad estar software libre pero la gran mayoría es Windows entonces no podemos perder este que te enteres de la de la tecnología que entres a la tecnología porque es software libre nada más no yo necesito que la mayoría que ese 80% de personas que no están excluidos que sepan que sepan que es un computador que sepan que es internet como puedes dar la información y como dicen los exponentes ellos decidirán si cuando tengan acceso a un computador decidirán si usan software libre o usan el Windows también está el agradecimiento a CBG Telecom porque sabemos que si no es a través del software libre a nosotros nos hubiese sido imposible tener en esta comunidad el acceso a internet de manera baja porque es el 50% menos de otro centro de comunicación y este público pues porque es un centro donde recibimos aproximadamente 100 personas diarias con distintas necesidades van este niños adultos con distintas necesidades y entonces nosotros usamos lo que tenemos y lo sentimos nuestro lo sentimos soberano y lo defendemos porque ese es el que nosotros tenemos el software que nos nos permite todo lo que podemos hacer en sea en el computador realizar textos bajar información de internet todo lo que nosotros podemos hacer aquí tenemos en el nudetel de cambalache le facilitamos la inducción a las personas de la misión rivas pero ahí entra el problema que el video profesor explica pero explica con window entonces cuando van al nudetel y se encuentran pero esto no se parece a lo que me dice el video ah pero es viable es igualito es lo que dice allá lo único que tiene es que adaptarte a lo que dice esto y las personas lo aceptan y se trabaja bien con el software libre en una oportunidad una persona me dice Ana pero yo no entiendo ese software eso no sirve y yo le digo ven acá cuando tú estabas enfermo cuando instalamos los barrios adentro que te enfermaste con fiebre fuiste a los médicos cubanos y ellos te dieron paracetamol pero tú tomabas acetaminofén entonces es lo mismo si tomas acetaminofén o tomas paracetamol los dos te quitan la fiebre entonces allí adaptamos el o sea nosotros hemos ido adaptando el software libre que se parece o sea hace lo mismo y lo defendemos y lo vamos a o sea lo sentimos nuestro y es lo que nosotros tenemos y si eso nos va a dar la soberanía y la independencia de nuestro territorio eso es lo que vamos a defender muchas gracias bien han sido entonces las siete ponencias las siete ponencias que hemos presentado para este foro que nos parece democrático de mucha amplitud donde se han dado distintas corrientes propuestas verdades pero sobre todo la generación de inquietudes y de interrogantes que seguramente van a surgir en los próximos minutos vamos a desarrollar entonces esta sección de preguntas y respuestas bueno no necesariamente tienen que ser preguntas pueden ser una pueden ser afirmaciones está Juan Navas Mariana Rendón Eduardo Samam en el escrito por favor las personas que quieran inscribirse en el derecho de la palabra por aquí está esta muchacha que está aquí al frente la llaman para que anote su nombre y yo con gusto lo designo cuando le corresponda tendrán tres minutos para la formulación de la pregunta o la afirmación que quieran hacer la intervención que quieran hacer ok aquí está ubicado este micrófono para que por favor ahora si pudiesen orientar el micrófono en el sentido contrario para que nos mirara porque se va a hacer la pregunta hacia acá les agradecería entonces tienen el derecho de palabra el patriota Juan Navas de Datapro Juan allá en aquel micrófono ajá la pregunta por escrito también se la entregan a la joven de protocolo y ella no o nos la pueden entregar si están escritas nos la pueden entregar por acá bueno ustedes escogen el mecanismo de participación lo importante es eso que efectivamente se dé la participación y bueno ya comenzamos con con el compatriota Juan Navas de Datapro buenas tardes se escucha bien buenas buenas tardes Luis gracias por la oportunidad pégate un poquito más al micrófono Juan yo represento una empresa de software que se llama Datapro somos la única empresa venezolana pégate más al micrófono somos la única empresa de software venezolana que desarrolla sistemas bajo el concepto de open source muchas veces diferenciamos lo que es software gratis y lo que es software abierto nosotros somos una empresa que tenemos nóminas infraestructura inversiones y lamentablemente no podemos publicar nosotros como software gratis porque si no nuestra empresa tiende a desaparecer actualmente en los años 80 desarrollamos un software que era totalmente open source en los años 90 fue clonado por una empresa que no voy a nombrar y actualmente comercializa un producto basado en nuestro modelo de negocios si me gustaría que lo que fuese en materia de derecho de autor fuese más protegido sin embargo todo lo que quise se puso sobre software libre totalmente lo apoyo ya que el estado necesita tener total independencia incluso algunas empresas del estado le hemos vendido otros software simplemente por ser open source pero más no es software gratis ni es software libre entonces yo considero que sería importante debatir sobre productos abiertos productos cerrados productos gratis y productos pagos en nuestro caso nuestro producto está desarrollado en uno deaime esware ... ... ... ... la gente se está trabajando en el centro de la gente y por cierto, el configurador de la gente es una de las que se han hecho en la parte de la gente desarrollador de nuevos interactores a los mejores en su vida y prácticamente a los que han estado en el pasado eso es una de las que han sido en el centro de la gente y por cierto, yo creo que a mis colegas que trabajan en el centro de la gente que están en la gente, nosotros los que han hecho el aceite y yo creo que no tengo miedo y en la vida de la gente se está abierta y así el instale final Siempre va a tener accedido a un asilo del doctor, redondarlo, reivindicarlo, así lo que va a dar. La gripe de su caso es acercándose a un único instrumento, acción y a un asilo, y acercándose a un intercambio. Es acercándose a un intercambio de sistemas atractivos, y acercándose a un intercambio de datos. Y en total accedido a que el doctor le ha dado el trabajo. Lo que sería importante es aumentar mi trabajo y en amity si ibarra las proporciones. Es un equipador para la actividad privada importantes y personas que no se hanックilladas. Muchas gracias. Yo creo que es lógico que es mejor parole. No puede ser libre cuesta de preparo... No puede ser learns finestrosos por ejemplo y cuatro de parte santa, puede ser gratis, y montaneos, puede ser viajes y comprensissionales. Si no la justo, hay los dos residentes... ¿Qué es la intervención? 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 Mariana Rendón, estudiante. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Rendón y bueno, yo vengo de la Universidad Central de Venezuela, soy estudiante, pero represento, vamos a decir, que la parte de los abogados y soy una estudiosa de lo que sería el derecho administrativo y la organización del Estado. Por lo tanto, lo que yo vengo aquí a plantearles a todos ustedes, más o menos todas las inquietudes que se me dan, vamos a decir, que plantean el día de hoy en esta discusión. Lo primero que nada es que siento que para mí es como una lástima porque veo que la discusión se está planteando como que en una lucha de dos poderes económicos o de dos modelos económicos y están dejando de lado lo más importante, que es la gestión de gobierno, al ciudadano, la escogencia de la mejor opción, que es con lo que yo me identifico y con lo que yo siento que como ciudadano venezolano, es lo que necesito que se escoja lo mejor. Otra cosa que me parece muy importante es que a través de darle la oportunidad al Estado que escoja la mejor opción, también es aplicar lo que ya consagra la Constitución de Venezuela. La ley de licitaciones, la ley de la Contraloría General de la República. Entonces, no me cabe a mí, creo que a ningún otro ciudadano venezolano, pensar en que por qué se tiene que privilegiar a alguien, por qué tiene que existir un privilegio, por qué yo no puedo tener la oportunidad o por qué el Estado... Porque el Estado, o sea, se tiene que deberes al ciudadano. Yo, cuando tú estabas hablando y hablabas de que, bueno, yo puedo escoger lo que yo quiera, pero en este caso no, porque en este caso el Estado nos representa a nosotros y el Estado tiene que escoger, es lo mejor para mí. No simplemente decir, mira, yo soy Estado, yo soy cliente y yo dejo un lado o dejo otro la opción, no, porque hay leyes, porque todo se tiene que seguir por lo establecido en la Constitución, en la igualdad, en no privilegiar. Y bueno, ese es el planteamiento que yo quiero hacer y quiero dejar aquí esa inquietud y espero que, bueno, que se tome en cuenta, ¿no? Gracias, Mariana. Eduardo Samán. ¿No ha llegado el cafecito todavía? Buenas tardes. Ah, ya hay cafecito. Ah, entonces vamos a hacer esta ronda de preguntas y vamos a dar un tiempo, un receso para que podamos descansar. Ok, buenas tardes. No quieren, no quieren tomar cafecito. Sí, sí, después de esta... Ya está dividido, ya está igualito. Eduardo. Sí, buenas tardes, yo soy Eduardo Samán, yo soy ahorita director encargado de SENCAMER, yo vengo de ser director general del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Este es un tema que se discute el derecho de autor, ¿no? Entonces, yo reclamo un poco de participación porque yo tenía que haber estado ahí porque represento el Ejecutivo, aunque soy ahorita encargado de SENCAMER, que es lo que regula toda la parte de la normalización, etcétera, etcétera, relacionada con el software. Bueno, todavía sigo siendo titular del SAPI, ¿no? Porque ahí estoy encargado en SENCAMER y hay alguien encargado en el SAPI. O sea, estoy... Estamos llevando la revolución momentáneamente a otra institución para seguir avanzando. O sea que... Y fíjense que no tuvimos la participación completa, ¿no? Espero que en los 40 puestos que estén, nos den la participación, en los 40 puestos que ya escuché por ahí. De todas maneras, eso me suena un poco a... Eso es representante a la democracia representativa. Yo creo que eso es una fase que se superó. Bueno, la pregunta era para el presidente de la comisión, que ya no está. O sea, y era porque me preocupó que él dijo que la ley de propiedad industrial se iba a discutir y que estaba... Y se iba a hablar cosas de software. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el software con la ley de propiedad industrial que está aprobada también en primera discusión y que va a ir a una segunda discusión? Entonces, fíjense, esa es la pregunta. Esperamos que la pueda responder. Pero aprovecho de dar una información, o sea, como una ayuda a memoria, ¿no? Para que me puedan responder la pregunta. Fíjense en lo siguiente. El software se regula por la ley de derecho a autor, que es diferente a la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial son marcas y patentes de invención. La ley de derecho a autor es la ley que regula lo que son las creaciones literarias, audiovisuales, lo que son obras del intelecto que están definidas en la ley, donde entran los programas de software, los software de computación. Son dos cosas totalmente diferentes. Aún en Europa no se permite solamente... El software se patenta en los Estados Unidos, en Europa. Hubo una discusión importante donde el software no se patenta. Es un peligro patentar el software, ya que las patentes establecen restricciones muy fuertes, ¿no? Por encima de lo que da el derecho a autor. Pero fíjense lo que pasa. Aquí lo que estamos hablando es de lo siguiente. El derecho a autor es un derecho que tiene la persona y que en realidad es un derecho humano. No solamente la persona que crea la obra, sino que también los que disfrutan de la obra. El derecho a autor está consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el equilibrio entre el beneficio social y la protección hacia el autor. Fíjense que el derecho a autor no es una forma de propiedad. Nos han hecho creer que el derecho a autor es una forma de propiedad y es una gran mentira que la han repetido muchísimas veces y no es verdad. El derecho a autor es un derecho cultural que busca el equilibrio. Ahora bien, dentro de la propiedad industrial, las patentes tampoco son formas de propiedad ojo, las patentes son concesiones que da el Estado, son contratos, algo parecido como un contrato social, donde el inventor entrega la información para que se haga pública y el Estado le da un derecho a la persona por 20 años, un derecho limitado que desaparece a los 20 años, es un contrato, firma como un contrato con el inventor y eso desaparece a los 20 años. Entonces, nos están... Eduardo, tiempo. Sí, bueno. Lo que pasa es que si ustedes no me quieren escuchar a Gambulla, yo me callo. No, Eduardo, lo que pasa es que tenemos otras personas. Realmente el Ejecutivo está representado a través del Ministerio. Sí, exactamente, pero es derecho a autor. Mira, yo tengo que... Tenemos, lo que pasa es lo siguiente, Eduardo, tenemos, fíjate, está Oscar Berroterán, José Lugo, Manuel Gómez, Rubén Flores, Nancy Zambrano, Rafael Labrador, Carlos Hernández, Alberto Páez, José Alivio, Nelson... No sé qué, perdóname, Nelson. Norberto Planchar. O sea, hay cerca de 20 personas. Si nosotros llegamos y no somos restrictivos con el tiempo, o sea, cualquier persona puede exigir durar el mismo tiempo que Eduardo. Bueno, está bien, está bien, está bien. Discúlpame, Eduardo. Nosotros vamos a seguir trabajando en las bases como hemos seguido trabajando. Está bien. Está con la Felipe. ¿Y para quién? A Felipe, a Felipe. Felipe. Viene Oscar Berroterán. Buenas tardes. Alterada, quiero felicitar a la comisión por esta labor que está haciendo de tratar de llevar estas discusiones de esta ley tan importante, no sólo para el Estado, sino para todas las personas, para tratar de lograr un entendimiento. Por eso, tengo unas preguntas, pero primero quisiera hacer una apreciación. Este es un momento coyuntural, donde por primera vez, como lo dijo el amigo de Sainz, el Estado está tomando en cuenta a los desarrolladores de software. El desarrollo de software, desde cualquier lado que se le mire, es una industria. Me parece que es un deber, y es un derecho nuestro como venezolano, de que el Estado apoye a una industria, no a un sector de la industria. Todos aquí, los que trabajamos, o los que no tenemos, las personas que no tenemos, o las pequeñas empresas, porque no vamos a decir que vamos a apoyar a una empresa tradicional, no. Estamos hablando de pequeñas empresas. Yo tengo una consultora del Estado de Aragua, una microempresa, pudiéramos decirlo, y la idea es, ¿por qué yo, como venezolano, que estoy generando puestos de empleo, que pago mis impuestos, ¿por qué no voy a poder competir en igualdad de condiciones con otra empresa que tiene el software libre como modelo de negocio? O sea, es que yo no soy venezolano, es que mis impuestos, o mi manera de hacer país, no valen. Esa es una inquietud que tengo, que quisiera que de repente alguien de la comisión, no sé si la persona del CNTI, o usted mismo, diputado Tascón, pudiera informarnos a nosotros, la gran masa de desarrolladores, que no tenemos el software libre como modelo de negocio, más que sí, pensamos que es un buen modelo a nivel de investigación. No sé si se habrán dado cuenta de que aquí cuando se pararon las personas, representantes de la parte del software comercial, en ningún momento se trató de agredir o de decir, somos mejores. No, no. O sea, ustedes, las personas que apoyan el software libre también son brillantes. Pero nosotros... Pero nosotros, las personas que no tenemos el software libre como modelo de negocio, también somos brillantes. Aquí hay estudiantes de Mérida, hay estudiantes de Maracay, hay estudiantes de Valencia, hay estudiantes de Articinete. Que están trabajando bajo el modelo de comunidad de desarrolladores Microsoft. Y el costo por pertenecer a esas comunidades es cero bolívares. Particularmente yo, mi persona ha rodado por todo el país, por casi todas las universidades de Venezuela, dictando conferencias acerca del uso de una tecnología. Y nunca, nunca en nuestras exposiciones les hemos dicho a los estudiantes utilicen esto porque esto es, porque esto es el futuro, porque esto es lo que viene chévere. No. Nuestro discurso siempre ha sido muchachos, señores, docentes, ustedes tienen aquí una manera de ver la tecnología, una manera de ver las cosas. no cierren los ojos a la otra forma de hacer tecnología, de hacer software, porque ustedes van a salir a la calle a ser ingenieros de sistemas, desarrolladores de software. No van a salir ingenieros en su gobierno. Oscar, el tiempo. Gracias. José Lugo. José Lugo. Ah, el Lulo. José Lulo. Ah, me pusieron aquí José Lugo. Buenas tardes ya. Básicamente, mi exposición va a ser muy corta. La vehemencia con que el señor Ernesto puso su propuesta del software libre. Lulo, o creces o bajas el micrófono. No, no. Ok. Un poquito difícil de crecer. No, me refería a la vehemencia del profesor Ernesto que, o sea, entiendo su parcialidad por el software libre porque esa es su, digamos, su pasión. Pero, yo lo único que insisto es que es muy fácil acabar con lo que ya existe. Nosotros, en el caso mío particular, tenemos ya casi 19 años en el mercado generando empleo como dijo el expositor reciente que acaba y me parece que estaba muy coherente en lo que él dijo. Nosotros hemos salido desde, como muchos industriales o personas progresistas, poniendo nuestra economía, nuestros intereses, partiendo de un pequeño galpón, un pequeño garaje para hacer una empresa que hoy en día tenemos generando empleos y nos vemos agredidos en cierta forma, que estamos siendo excluidos. De alguna manera, lo único que yo quería pedir es que la asamblea y los que van a redactar o terminar de redactar la ley, que no nos olviden que nosotros también somos venezolanos, 100% venezolanos, hemos apostado al progreso del país, hemos aportado soluciones. En el caso particular mío, nosotros tenemos más de 4 mil clientes en el país y clientes que nosotros le damos soporte a diario, tenemos empleados que están dando soporte, gente que está dictando cursos en el interior del país y esa gente vive de una empresa que apuesta al software propietario. de repente en un futuro el modelo de negocio cambia, bueno, tendremos que adaptarnos pero tenemos que no acabar con lo que ya existe que es el caso que yo le estoy proponiendo, sino dejarle la posibilidad de coexistir, o sea, nosotros pedimos que se nos permita coexistir y en libertad de que el que va a escoger una herramienta escoja la más apropiada, la que le convenga, no la que le imponga, eso es todo lo que yo le propongo. Gracias, Lula. Ya de este dos minutos, felicitaciones. Viene el señor Manuel Gómez. Muy buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Manuel Gómez, represento a las comunidades académicas del Estado de Aragua a nivel de .NET. A nivel universitario, nosotros tenemos una inquietud muy importante, ya que nosotros vamos a hacer futuros profesionales en el área, bien sea de desarrollo de software, bien sea en el área de redes, o bien sea en el área de soporte. La pregunta que nosotros hacemos, entre todos los estudiantes, más que todo de las comunidades de Aragua, es la siguiente, ¿cuál es la garantía de que el Estado venezolano ofrezca a todas las universidades y tecnológicas un estándar de formación que asegure al profesional egresado integridad y conocimiento en el área donde se va a desarrollar? Es importante hoy en día de que cada profesional o cada estudiante que esté cursando una carrera donde se estudie una ingeniería en sistema o donde se estudie un técnico superior en sistema de información sea integral, ¿por qué? Si nosotros no podemos analizar la situación actual del país, muchos de nuestros profesionales que están saliendo egresados de las instituciones no cumplen con el pensum académico respectivo se encuentran con varias disyuntivas cuando van a hacer las pasantías laborales Entonces, ¿qué es la idea? La idea es de que ustedes que están presentes que representan a nosotros al pueblo venezolano saquen una ley o modifiquen lo que es el pensum de estudio para que haya una integridad tanto a nivel de conocimiento como a nivel profesional. Muchas gracias. Gracias, Manuel. señor Rubén Flores Buenas tardes. Yo estudié en la Universidad Tecnológica del Centro y tengo una inquietud. El señor Ernesto, si mal no recuerdo, hizo un comentario que dijo que para poder estar seguro del software que uno tiene, tiene que ver el código. y que no puede confiar en el señor de saco y corbata. Esas fueron las palabras textuales. Entonces, si no confío en el señor de saco y corbata que representa una empresa que lleva creo que 20 o más de 20 años en el mercado, ¿en quién confío? ¿En la persona que está en soporte técnico de mi empresa que acaba de salir recién grabado o que es el... No sé, no sé en quién confío. Es lo que quiero... Yo les agradezco a los ponentes que anoten la pregunta porque después de la pregunta para no hacer... para ordenar un poco la discusión se anotan todas las preguntas para hacer una sola... una sola exposición de respuesta. Gracias, hermano. Rubén Flores. Ah, ya. Perdón. Que no le he aquí... ¿Qué es lo que he oído? ¿Nar... Narci o Nancy? Nancy Zambrano. Prevenido Rafael Labrador. Ah, Nancy está por aquí. Prevenido Rafael Labrador. Buenas tardes. Bueno, aquí tengo algunas anotaciones de lo que he oído. Voy a comenzar por la última frase de Tascón cuando dijo para la gran mayoría para ellos va esta ley. Si eso es así, en esta ley hay una gran... es muy árida. Es muy árida porque además no toca el punto esencial que es uno de los objetivos del porqué, por ejemplo, software libre, que no lo he oído aquí, que es la sociabilización de la informática. ¿Qué quiere decir esto? Es el uso de las tecnologías como medio de comunicación entre las personas, entre las organizaciones, entre las comunidades, en el gobierno electrónico y si ese aspecto no se da, no habrá... Ese es un punto sumamente importante en el cual el software libre va a jugar un papel interesante. Pero si el software libre no es usable, no habrá software libre capaz que lleve eso adelante. ¿Qué significa eso? Lo que significa cuando hablamos de software libre usable es que justamente sea fácil para quien va a hacer uso de él. Tenemos dos aspectos, uno como usuario final, entonces él debe sentirse agradado, debe sentirse satisfecho, debe sentirse que cumple sus expectativas y para el desarrollador significa que debe ser un software muy bien hecho, donde sea mantenible, sea para ello sea elegible, sea bien modularizado, todos estos aspectos. Entonces, aquí entra otro factor que sí tocaron que es el de la formación en las universidades. Si las universidades no cambian, incluso hasta esa pose tan prepotente del computista de yo soy quien me conozco la tecnología y la escondo de los demás, si no cambia en este aspecto no vamos a estar en la onda que se está en el mundo que es la sociabilización de la informática, es decir, a partir de la revolución de las tecnologías informáticas y las telecomunicaciones, se ha producido esto que es la sociabilización de la informática, el impacto que tiene la sociedad, el impacto que tiene la educación, que tiene la salud, que tiene el gobierno y esto es algo que en las universidades se va a tocar. Ahora, las universidades, han habido preguntas. Yo soy la que pienso que en las universidades tenemos que formar y aquí el Estado va a tener que llevar adelante una discusión que creo que ya va a comenzar, porque va a comenzar un proceso de discusión a nivel de las distintas carreras de computación, tanto que provengan de ingeniería como de ciencia y habrá que ver cuál es el perfil de las distintas carreras, pero el tratar de formar buenos desarrolladores de software va a ser muy importante. Y repito, aquí significa que hay que conocer las dos plataformas. Uno no puede pensar en una formación que excluya alguna, porque hay que buscar lo mejor en donde esté. Si en sistema operativo es debian, es allí, si en tal cosa... Porque además hay que conocerla para poder justamente hacer una mejor. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con un contexto más general, que es un contexto que yo creo que tienen que estar insertados en esa ley, que incluso entra un poco en lo que es también la social conocimiento, deben estar allí. No puede ser algo sumamente árido, yo lo estuve leyendo, donde además hay algunas definiciones que en mi opinión algunas son bastante obsoletas, porque el problema es que en la computación hay un nuevo paradigma a partir de esta revolución de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones. antes el computador era para calcular, calcular en su buen sentido, sigue siéndolo, pero ahora es para comunicar, ahora es justamente un elemento mediador, ya incluso no se habla ni siquiera de interacción humano-computador, sino interacción humano-humano mediado por la tecnología. todas estas cosas que son las cosas del futuro, que son incluso donde dicen que van a haber los cambios más importantes, que son incluso los que nos plantean que en los próximos cinco años los cambios van a ser más importantes que en los últimos 15, con todo esto de la computación ubicua, la movilidad, la miniaturización, los artefactos para propósitos específicos, todo esto nos está poniendo en una nueva realidad que tenemos que atender. Me llamó mucho la atención, voy a hablar bastante rápido porque es muy poquito el tiempo, pero me llamó mucho la atención incluso que uno de los artículos decía que esta ley debía permanecer a pesar de los cambios en las tecnologías, no, cuando hablas de tecnología informática la flexibilidad así como en los pensos, en los planes de estudio es realmente su característica, entonces más bien hay que decir que esta ley deberá cambiar si los cambios son suficientemente trascendentales como para que yo así lo obligue y yo creo que lo van a hacer. Gracias. Rafael Labrador. Buenas tardes, gracias diputado por esta oportunidad de participar. Nosotros somos un grupo de estudiantes que venimos siguiendo, fuimos a la consulta popular el día miércoles en la central en la Facultad de Arquitectura y nos parece magnífico, fue excelente conocer la ley como buen venezolano tenemos que conocerla y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La idea aquí no es llegar en enfrentamiento, ni morir por uno ni morir por el otro. ¿Por qué? En pro de quién trabaja su abuelo libre o en pro de quién trabaja su abuelo propietario, en pro de quién, del país. ¿Sí? En el bienestar del país. Entonces aquí no venimos a pelear, sino venimos a aportar soluciones, ¿ok? Y sí estamos claros que ese día en la consulta popular tanto la gente de software libre como la gente de software propietario se paró y señaló todos los defectos o todas las opiniones que querían sugerir con respecto a la ley. Entonces estamos claros y el diputado lo sabe que hay que meterle la lupa a esa ley y hay que saber qué es lo bueno y qué es lo malo de allí. Más nada. Entonces somos unos grupos estudiantes que lo que queremos ¿dónde está el futuro del país? En la academia. En los estudiantes porque después se monta en la bicicleta profesional y es el que hace surgir al país. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Entonces ¿qué pasa? En los barrios también donde la gente no ha podido estudiar hay que hacerle estudiar y llevarle a las universidades y hacer muchas universidades. Muchas. Y entonces ahí es donde está el futuro. Entonces ¿qué pasa? Debe haber dos oportunidades. Porque yo soy un desarrollador y yo puedo desarrollar en cualquier plataforma. Ahora, que una sea mejor o que la otra sea peor. ¿Ok? Pero debe haber la oportunidad de escoger porque estamos en un país democrático como tal. ¿Ok? Escoger y a desarrollar para que el país surja adelante. Eso es todo. Y como buenos estudiantes sabemos el apoyo que tiene Microsoft hacia las comunidades. ¿Ok? Donde todo es gratis. Donde nos ponen la tecnología en la mano. Agárralo. Si tú no quieres, bueno. Bueno, y software libre también. Toma, agárralo. Entonces, esa es la idea. El entrenamiento es una obligación del estudiante conocer las dos herramientas y trabajar en pro del país. Ese es mi mensaje. Gracias. Gracias, Carlos. Vamos a perder la propuesta de él. Carlos Hernández. Preparado Alberto Páez. Echenle más hielito al jugo que se está congelando. ¿Cómo va, Hugo Aliego? Buenas tardes a la comisión y a todos los aquí presentes. Yo tengo una observación con respecto a la reunión que se está haciendo y dos sugerencias. Primero va la sugerencia y después va la observación. La primera propuesta sería que en función de la necesidad del país, en función también de los requerimientos del software libre y del futuro de la nación, es evidente que nosotros debemos pensar en la formación de esos muchachos, de esos cuadros que van a venir en la revolución bolivariana a tomar el trabajo y la tarea de crear los programas que va a necesitar la patria para ese desarrollo endógeno. Y entiendo que el software libre cumple con uno de esos planteamientos. En ese sentido, creo que debe plantearse a nivel de la comisión de estudios de la Asamblea Nacional una propuesta de la creación de institutos tecnológicos universitarios de ciencias que tengan que ver con la creación del software libre. En ese sentido, creo que ahí estamos huérfanos en lo que se refiere a las expectativas que tiene Venezuela para salir de ese modelo de atraso. En segundo lugar, en función de la presentación que ya he visto anteriormente del profesor de la Universidad Simo Bolívar, él plantea que en función de la creación de la manera como trabaja el software libre, el programa Debian permite que cada uno de nosotros en el campo de los desarrolladores podamos aportar a ese programa cambios y modificaciones y creación de nuevos sistemas. En ese sentido, creo que ese modelo que utiliza la gente de Debian puede adaptarse también a la Asamblea Nacional. En ese sentido, en la discusión que se plantea sobre cómo lograr una ley que reúna los requerimientos del país completo, pudiera abrirse de alguna manera una plataforma tecnológica que permita que cada uno de nosotros, usuarios, conocedores o no, en materia de computación y en materia de lo que se está tratando en la tecnología de información, podamos hacer sugerencias, planteamientos, inclusive la discusión de la ley a nivel del pueblo y eso trasvasaría 40, 80, 100, 2 mil, 3 mil personas. Yo creo que hay que combinar el hecho real de que no podemos reunir mucha gente en un lugar para hacer discusiones con el elemento que pudiera haber una mesa de trabajo artificial, virtual, inteligente que permitiera a los ciudadanos asambleístas tener una mejor visión y cómo lograr una ley un poco más perfecta. Y lo otro tiene que ver con la preocupación que tengo que de todos los ponentes que hemos estado acá y de los que estamos haciendo preguntas, ninguno se ha dado cuenta o no hemos querido asumir que nosotros estamos en un proceso de revolución, yo por lo menos lo creo así, si estoy equivocado corríjame. Y si estamos hablando de revolución tecnológica, eso va perfectamente concatenado con el hecho que estamos en un proceso revolucionario donde justamente nosotros queremos que este país salga del atraso que a los que nos han tenido sometidos durante más de 200 años, el imperialismo que es el que produce, el software propietario que es el que nos ha tenido a nosotros en sistemas administrativos totalmente arcaicos y que permitieron que hace 3 años a raíz del paro petrolero, nuestra industria petrolera colapsara como colapsó que afortunadamente se recuperó después gracias a muchos desarrolladores actuales del software libre en Venezuela. Entonces yo creo que nosotros debemos pensar primero en el país y después en nuestras empresas. Gracias. Alberto Páez Un momentico Alberto, están en el derecho de palabra anotado José Alivio Alivio Aliviva aquí dice Alivio Nelson Marquejae Norberto Planchar Marco Echeverría Álvaro Fuente Ángel Delgado Octavio Procel Luigi Luigi Nobrachi Hugo Segura José Terán Eduardo Ocando Armando Peña Miguel López Andrés Niño Rosmar Marín Wilman Ruiz Madalena de Lugo Juan Carlos Madalena de Luca Juan Carlos Iguerrey Jonathan Arribillaga Alberto Delgado José Aliviva Carlos Rojas Robert Bruno Iván Martínez Sandra Parra José Parela Juan X Vamos a cerrar la lista de las personas participantes si no hay otra persona que se quiera anotar cerramos entonces con esto la lista de la primera pregunta ahorita vamos a dar el derecho de palabra a Alberto José Alivio Nelson Anorberto y vamos a dar un receso de 15 minutos para estirar las piernas para tomar cafecito y para regresar con fuerza recargados para acá y si no no aguantamos ok bueno buenas tardes este mi nombre es Alberto Páez vengo de la Universidad de los Andes formo parte de una comunidad que bueno estamos bastante organizados y el principal temor que tenemos es nosotros nos estamos educando en este momento con las herramientas de Microsoft ya que Microsoft nos ha dado el apoyo las versiones express nos ha puesto realmente digamos la expresión en bandeja de plata todas las herramientas para poder nosotros desarrollarnos como desarrolladores como programadores el problema que tenemos es si se llega a aprobar una ley como habían dicho antes que tenga cierta preferencia a otra plataforma que no digo que no tenga sus bondades así como la tienen las otras plataformas propietarias por lo menos no se si han tomado en cuenta la propuesta de Microsoft que es el código abierto como lo dio el ponente para lo que es el gobierno verdad todo el mundo sabe las necesidades adicionales que puede tener el gobierno y bueno ya en este caso ellos propusieron darles el código o trabajar en parte con ese código para que ustedes puedan hacer las modificaciones necesarias con programadores venezolanos verdad que es lo más importante yo creo que debe defender esta ley y lo otro en el momento de que empecemos a hacer software empecemos a hacer software quien se va a encargar de administrar por decirlo así el soporte las responsabilidades que puedan tener ese software porque al tener tantas personas trabajando en un proyecto yo me considero una buena persona pero puede haber personas que sean un poco maliciosas y metan un código que a primera vista no se ha detectado por lo demás en la comunidad pero ya el mal está hecho entonces sale una compilación y ahí hay un código con ciertas características entonces como nos podemos defender nosotros digamos como usuarios finales no como programadores porque la cuestión es que nosotros producimos algo para un usuario final como nos podemos defender nosotros ante estas posibilidades muchas gracias gracias a ti Alberto José Aliviva o Alivio Alivio es Aliviva José Aliviva sí Alivio José Aliviva Cámara Valenciana de Comercio Electrónico primero felicito lo que está sucediendo acá ya nuestra cámara ha tenido experiencias escritosas en cuanto a proponer la ley de mensajes de datos y recuerdo cuando tratábamos de hacer este y tratar de imponer alguna neutralidad tecnológica y alguien decía que esa ley debería este regular sobre tecnología existente o por existir y yo le dije bueno tendríamos que hacer delitos existentes o por existir eso no puede no puede estar en cuanto a lo que dijo Ernesto a quien conozco yo le diría como le dijo Einstein a Borg no le digas a Dios lo que tiene que hacer o sea no digas al Estado lo que tiene que hacer el último epígrafe de Ernesto que yo lo sintetizo en una metáfora que he utilizado en mis charlas es que la evolución oscila o deambula entre la libertad y el control es inevitable que exista que exista la coexistencia de ambas situaciones por lo mismo porque vamos a apagar por las cuatro libertades que están allí eventualmente propuestas pero hay un hueco para la existencia de lo que no queda más remedio por hacer o sea que de manera que el día así como evolucionó la tecnología y el hecho de que Apache Apache que es la comunidad más importante y el ejemplo organizativo más importante donde lo más importante es la comunidad y no el código que eso sí es lo que me gusta de esa comunidad nosotros seremos usuarios del gobierno ¿verdad? y deberíamos poder trabajar tanto en aquellos que emigraron a la posibilidad de poder hurgar y ver que lo que hay ahí un software tiene que ser auditable cualquiera que sea no tengo ninguna preferencia por lo que está pasando allí conozco a muchos de los que están acá creo que la tendencia a que esto esté sucediendo es bien importante pero les digo fenómenos que están pasando un Prius de una marca importante se apagó por un error de software ¿qué sucedió? se apagó el carro el usuario quedó atrapado pero alguien pudo auditar eso que tiene como un poco una capa de patentes y eso se pudo arreglar lo importante es esa experiencia del usuario ¿verdad? no hay que ser ingeniero mecánico para poder manejar una camioneta eso es lo que le quiero decir y seremos usuarios del gobierno y bienvenidos a la posibilidad de que la evolución oscila entre la libertad y el control gracias gracias doctor Nelson Nelson Macuey 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 de Capacho Nelson buenas tardes a todos yo soy de la universidad central he sido profesor ahí 36 años realmente aplaudo este tipo de iniciativas donde me he venido desempeñando y con en los últimos 15 días donde he tenido la oportunidad de compartir con algunos de los que están acá en el interior del país con la ley de tecnología y digo que he seguido porque fui a Guayana fui a la universidad donde pertenezco a la central y estoy acá y hay unos conceptos aquí que se dicen pero que son mucho más profundos de lo que estamos diciendo y que deben estar en la ley y lo debemos pesar bien en la ley aquí se ha dicho y está en la ley aprobada en primera instancia en el artículo 12 se habla de neutralidad pero al mismo tiempo hablamos de una neutralidad que no es neutra hablamos de una neutralidad que es parcial hablamos de soberanía de eficiencia de exclusión la palabra clave en todo esto en la universidad nosotros enseñamos y toda mi vida la he dedicado a que no haya excluidos la palabra excluidos es grave si ustedes me redactan una ley donde me excluyan a cualquier parte que aporte conocimiento yo como parte de la universidad tengo que objetar independencia y secuestrar el conocimiento eso es lo que hemos tenido durante muchísimo tiempo y es lo que quisiera yo eliminar yo quiero las libertades quiero los artículos en la ley que me permitan que todos los que producen tengan posibilidad de que su conocimiento llegue a todos los demás yo no quiero hablar de que el software libre es mejor o el software comercial es mejor porque todo depende en realidad de que es lo que queremos si hablamos de una sociedad socialista o sociedad comunista todos lo que queremos es que todo se reparta por igual que todos seamos igualmente lo que sea si queremos entonces comercializarlo yo me pregunto si alguien de mis alumnos desarrolla algo importante le voy a impedir que lo comercialice porque tiene que entregarlo de gratis y él no se va a favorecer con eso eso sería hasta criminal pero yo entiendo que lo del software libre vino de lo que nosotros hemos vivido yo he trabajado en la universidad 34 años he trabajado en el gobierno durante años y he trabajado en las empresas privadas durante tiempo y he desarrollado software para el gobierno y la empresa privada sé lo que es estar limitado por una ley que me dice usted no puede hacer sino lo que está dicho en la ley y por lo tanto me pone una camisa de fuerza cuando soy funcionando en un público y una misma ley que me dice usted puede hacer todo lo que no está prohibido en la ley y entonces puede hacer de todo lo que me da la gana y que pueda ser productivo en el sector privado y ahora me lo están limitando eso es lo que no quisiera free software o software libre viene de libertades desde hace 30 años estoy yo luchando por la libertad del software y por eso me permito aclararle algo aquí a mi colega que es lo siguiente el cliente no es mi estado el cliente es mi ciudadano los ciudadanos de este país somos los clientes de finales y definitivos para ellos es que están hechos esos sistemas que estamos desarrollando para ellos es que están hechas estas consultas para que al final los pocos que tuvimos chance de formarnos formemos y mantengamos el conocimiento para el uso y el disfrute y el engrandecimiento de ese país pero si nosotros lo limitamos a lo que más nos agrada a mi me agradan muchísimo los modelos matemáticos los he enseñado todo el mundo tiene que meterse en modelos matemáticos por favor las libertades ese es el origen del software libre y si es el origen del software libre es lo que yo quiero ver acá en esa ley y por eso la he seguido finalmente yo lo que quisiera es que entendiéramos que aquí no se trata de desplazar al software propietario o lo que lo que llaman aquí propietario que simplemente un software que es comercial por un software libre eso es lo que yo no quiero yo lo que quisiera es que los integraran los dos en lo que todos en la comunidad de software conocemos como el software híbrido software híbrido esta es la ley gracias gracias Nelson Norberto Planchar y después de Norberto entonces nos vamos a un receso de 15 minutos buenas tardes mi nombre es Norberto Planchar aclarar un poquito que participo en comunidades tanto del Microsoft como comunidades del software libre he dado conferencias con el señor Felipe en Maracaibo no sé si recuerdo una vez estuvimos ahí entonces no tengo ninguna posición sino que ahora estoy pensando un poco como dueño de una pequeña empresa ya no es tanto decir Linux o Windows sino como entro yo que voy a producir software como me va a apoyar esto de si se llegara a probar el software libre que garantía tengo de que mi software no va a ser porque el concepto de software libre es muy amplio ok es que yo ya lo entrego y ya yo por decirlo de alguna forma ya cedo el control ¿verdad? ok la otra persona lo entregó a un ente ese ente puede modificarlo puede distribuirlo de manera gratuita entonces que me aclaren un poco quizás Ernesto a ver ¿cuál es la diferencia entre Open y Free para ver si quedamos amparados las consultoras que vamos a estar haciendo desarrollos para para el para el gobierno otra es un poco para el señor Felipe a ver ¿por qué cree usted como economista creo que es su especialidad que empresas como Suso y Rehat que antes apoyaban 100% al software libre ahora migraron su modelo de negocio porque no siguen dando el el software de la misma forma como lo hacían antes y no sé quizás ¿quién ¿quién apoya la investigación? yo entiendo que en la comunidad de software de software libre hay muchos entusiastas pero tampoco se puede dejar a un lado o menospreciar el esfuerzo que hacen compañías como IBM Microsoft son de colocar dinero en investigaciones que quizás son desechadas 5 años de desarrollo y pasaron no hay garantía de que van a tener un beneficio por eso entonces apoyar un poco eso sería como en el caso de la medicina pues ¿quién apoya al científico? porque comentan que si un científico ahora es bien aparecen en las etiquetas comentaba Néstor que ahora él aparece en la etiqueta del producto y eso lo motiva pero también comentaba el design de que no solamente la motivación es lo que te da como para ir al mercado entonces en el ramo farmacéutico hacen algo muy sencillo que en lo específico que es investigación los estados amparan la investigación por cierto tiempo después de ahí ya la fórmula es libre entonces no sé qué se pudiera estar tratando de traer de ese modelo para este bueno tenía otras cosas pero ya todas han sido tratadas por los demás exponentes y una curiosidad con el señor Felipe el licenciado Felipe es bien en las láminas que dio una relación de números de líneas de error en un software propietario y la fuente de dónde es porque si el software es propietario está cerrado y nunca o sea saber de dónde pudo sacar esa información si no hay acceso al código fuente muchas gracias gracias hermano entonces vamos a dar 15 minutos de receso ya fuera el cafecito hay juguito antes que se descongela el hielo y nos vemos en 15 son las 2 y 26 a las 2 y 45 nos vemos aquí yo te acompaño hasta aquí oíste dale plomo plomo ¡Gracias!